Bienvenido a Robert Smiley. Él va a hacer la presentación a Smile Scale in SAR, View of the Magnitude of the EAPL Earthquake. Good morning. I'm going to look at the EAPL Earthquake and the effects it has had on the positions which are important for geodesy. So, as a geophysicist, I'm interested in how the signal got produced. And as geodesist, you're interested in what the signal is so you can model the surface of the Earth. And we're going to see that the two fields have a lot to contribute to one another. Next slide. Which one of these goes? Okay. So this shows the seismicity of the Andes. So the topography of the Andes is here in the grayscale. And we notice that the earthquakes in the Andes are principally along the coast. These are from the plate boundary. And there's another line of earthquakes that go along the eastern side of the Andes. These earthquakes indicate that the Andes are still growing towards the east. And this growth of the Andes is driven by the convergence of the plates and these big earthquakes along the plate boundary. These are the GPS data that show the movement of the ground during the EAPL earthquake. So each of these vectors here shows how much the Earth moved at each of those points where the magenta dots are. There's a scale down here, 10 centimeters is that line right there. So we can see that the deformation or the amount of motion during the earthquake varied as a function of its position from the plate boundary. So the EAPL earthquake is just one of four earthquakes that are affecting Chile at the moment. There's also effects from the 2010 Maoli earthquake. There's effects from the 2014 earthquake near Akiki. And there's still ongoing deformation from the 1960 earthquake in the south of Chile. So geodesists would like to know the description of the Earth to very, very fine detail. And GPS sort of answered those dreams. But it answered the dreams in spades. And it gave us enough precision that we can now see these kind of effects where things are moving and that we have to take those into account in our geodetic models. So the basic geophysical models for what caused the signal we just saw is that there's a conveyor belt here. And that's this NASCA plate. And the South America plate is this brick. And this brick is sitting on the conveyor belt and there's friction. And so the brick moves with the conveyor belt. And there's a spring between the brick and the wall, which is the South American continent. And that spring compresses and it makes a force. And eventually that force is bigger than the frictional force, at which point the brick jumps back out. So if you look at the motion of the brick, it starts here. It moves towards South America. Then it jumps away. It moves towards South America. This repeats. And it's elastic. It doesn't produce the mountains. And then this shows the motion on the fall or equivalent motion on the fall between earthquakes. And it makes this pattern down here that shows how the ground actually deforms between the earthquakes. And this is all released when the earthquakes happen. There's no permanent deformation in this model. So we don't get the Andes. Now, if we look at the GPS data, the model that I just showed produces this red line. It predicts that this is the deformation pattern you will see as you cross the Andes. But if you look at the GPS data, the GPS data actually doesn't follow that line. The GPS data follows this green line here. And I'll show you on the next slide what the model it gives the green line is. So this is basically a cross-section of the GPS data from when GPS started. Our first measurements were made in 1993 up until 2015 in this area. Okay. So this is our geophysical model in that the Andes here behave what we call a microplate. Remember that there was earthquakes here. So it's deforming there. And there's earthquakes here. It's deforming there. In between, there's no earthquakes, so there's no deformation. So this is behaving like a rigid block with deformation at the edges. And the Nazca, this is the total motion. This is the motion from the Nazca plate to South America and this to the Andes. And this is the motion from the Andes to South America. And that adds up to the total motion. And so this is a picture here that shows this in a little more detail. There's a fault here. It's called the Dacoma. And that's underneath the thin-skinned bolt and thrust belt, which is the Precordiera and the eastern side of the Andes. And so the model is you have a bulldozer and it's pushing the material up. And it builds up at a constant angle here. So it grows out the front end and it just, this stuff just rotates as it grows. And so this is the Dacoma where that sliding is occurring. And then there's a fault here at the eastern side. And that fault is locked, where it's sliding. And then when this fault breaks, then you get earthquakes on the eastern side of the Andes. This is the NASCA plate boundary and this is the bottom of the South America plate. So now we're going to look at another data set. And this data set, this data is a little bit younger than GPS. And this is the INSAR, Interferometric Synthetic Aperture Radar. This shows another view of the EPL earthquake. So the earthquake's epicenter was right here. There was a GPS station in Chile that's just inland of where that circle is. And that GPS site in about 30 seconds moved 1.2 meters during the earthquake. And these things here that we call fringes, each one of these represents a total motion of about 2.5 centimeters. So every time I go one of these little fringes here, I've moved another 2.5 centimeters. And this signal here can be inverted for motion on the fault. So what that is actually showing is it's called line of sight. So the satellite is looking in a certain direction, and it's measuring how much I move in the direction I'm looking at. So it doesn't show you the whole motion. It just shows you a projection of the motion. And the GPS tells you exactly what a point did in three dimensions. It tells you the direction. East a certain amount and up a certain amount. The INSAR just tells you how far it moved in the direction you're looking. But you can put the two of them together because the GPS you saw that we only have about 20 points where the earthquake happened. But this has got millions of points where the earthquake happened. And so putting the two of them together, we can make a more complete image of what the earthquake deformation field was. And then that can feed into the geodetic kinematic models. So if I go the next each one of these red boxes here is one in Sarcene. And so if I take the next scene to the south, then I can get a better view or a wider view of what's going on. This is here is a model of the slip on the fault. So most of the slip was up here, which is up here. And you can see that even though the earthquake epicenter was down here, most of the slip occurred up here because that's where the fringes are the densest. So this also indicates another thing about earthquakes is that is where the earthquake started, where the earthquake mark is. This white line shows the fault that ruptures. So an earthquake is not a point source. A bigger earthquake isn't just a bigger bomb at that position. The bigger the earthquake is, the bigger this box gets. That box was 1,000 kilometers by 200 kilometers from 1960 earthquake. So now we're going to look inland a bit. So we're going to take the next set of in Sarcene. And we can see that those fringes continue all the way across the Andes. Now there's some problems with noise and topography and some other things here. But the organization here indicates that these are probably related to the earthquake. So we still have to do some more work to test that. But we also have GPS. So all these little green squares are the GPS data. And the stations over here on the eastern side of the Iglesia Valley or the western side of the Prey Cordillera move 10 centimeters. And sites over here in the westernmost part of the Sierras-Pompeanas move 4 centimeters. So there's 6 centimeter difference in the motion as you go across this about 100 kilometers here. So that represents a strain in the Earth. Now if I put those two scenes together, we can see that you can track these fringes right across. Now I put the back arc scene first and then I draw and then I put the coastal scene and these things match up. If I do it the other way around, whereas I put the coastal scene first and then the back arc scene, things seem to fall apart in here. The reason for that is because the look angle, that angle that I'm looking at, that makes the insar fringes is steep here and it's shallow out here and it's shallow here. And so this gives me another view so I get another estimation of the display site. But the fringes don't match up, but it's still useful information. Now I can put all four of those scenes together and you can see that these fringes actually are quite consistent all the way back to the eastern side of the Prey Cordillera and into the beginning of the Sierras-Pompeanas. Now we're going to switch to a view that's a little bit, it's not as pretty. This is, it's the same data. It's processed by a different program. This is processed by gamma on the cloud through the Alaska Satellite Facility, whereas the other one I processed on my laptop. On my laptop it takes about four to six hours per scene. Then it uses 50 gigabytes of disk. These you tell them what you want, you tell the cloud what you want to get to the cloud. So here we can see some of the, so this is the pattern of deformation. We can see that the pattern continues over into the, into the eastern side of the Andes. But we also notice that there's some funny things here. This is Sierra Piedapallo in San Juan, and we can see topography in that. So topography is one of the big noise sources in, in SAR. Now in this picture, the satellite was, was going this way. It's going to the north, north, west, and it's looking to the, to the, to the west, southwest. And the satellite goes by twice as it goes around. And once it's going up and once it's going down. So if I look at the other pattern, now the satellite looking in a different direction. Now the satellite's coming down this way and it's looking this way. So now I, I can take these two things and I can get two components of the, of the motion. And here we can see, there's still topography around Piedapallo. It's a little bit hard to see, but you can see these little lines right here. And there's some more of those little lines down here. I don't see them exactly, but the lines up here. Those are gravity waves in the atmosphere. So in SAR is affected by all the same things that GPS is affected by because it's in the same frequency range. So there's lots of other signals besides just the deformation of the ground. And for us in geodesy and geophysics, we have to remove those, those signals because they're noise. But for people to study the atmosphere or other things, they're actually signals. Five minutes left. Okay. So this shows the interseismic motions in with the GPS. Now this isn't too useful tectonically, and it's also not too useful to do the deformation study. And Mara Figueroa this afternoon is going to show you how to take this data and turn it into the kinematical. So if I remove the South America plate motion, here's the pole for South America, then all of these are the vectors that are in South America. And these are the residuals. So these guys are about 10 times smaller than these guys. But we can see that over here in the West, things are doing something funny. That's because of the deformation from the plate boundary. So now I'm showing the data interseismically here of what the deformation is. And so this is the kind of, now this is the kind of data that you want to model to put into the kinematic model. It describes how things are moving. And there's problems when you're doing interpolation in the kinematic models because you don't have data everywhere. But the geophysical model can give you reasonable estimation of what's going on in here. So you want to combine the geophysics models from the INSAR and the GPS with the actual GPS measurements for the kinematic models. Okay, so INSAR can provide observations that you combine with GPS data to fill in the holes. So we're not interpolating. We're actually putting new data in so that we're getting actually what's happening in the development of the kinematic models for surface deformation that the geodesis wants. And then you can use services such as the Alaska Satellite Facilities Hype-3 program, which is free. It's on demand. You just go out to the internet, you pick the scenes you want, and a couple hours later you have it. The shortcoming of INSAR is you need a before and an after scene. And there's between the minimum time is six days, but usually it's 12 days, and you might have to wait for two cycles before they get a second good picture. So this isn't in real time. You might have to wait a couple of weeks to get those pictures I showed. And then by combining GPS and INSAR, we can provide a more accurate deformation fields so you can get much better kinematic reference frames by using the extra information you get by including the geophysics. Okay. Any questions? Un aplauso, por favor. Thank you very much. No tenemos consulta. Gracias. Gracias. A continuación, la señorita Dimei Kakamis. Kakamis. Ah, Kakamis. Okay. Mr. Dana. Con su presentación, US Country Briefing. Abstract the J.C. United States National Spatial Reference System Modernation Update. Okay. Good morning. Can you hear me? You're working? Okay. You actually can't hear it right down here. Okay. Good morning. So I'm going to be talking about the modernization of the United States reference frame. So I worked for NOAA's National Geographic Survey, and NOAA traces its roots back about 215 years. It's the oldest civilian science agency in the United States. And so back from the 1970s all the way back, we had the name Code Geodetic Survey, US Code Survey, and then we traced ourselves back to the founders, Thomas Jefferson. But the thing is, it's so interesting about the whole thing is the mission that we had back in the 1830s, which was to provide safe navigation into the harbors and stuff is very much the same mission that we have today. So our mission is defined now is to define, maintain, provide access to the National Spatial Reference System to meet our nation's economic, social, and environmental needs. But the National Spatial Reference Frame at its core in terms of geodesy is consistent coordinate system to define latitude, longitude, the height, scale, gravity, orientation, and the shoreline throughout the United States. And the goal of the National Geographic Survey is to provide the consistent infrastructure and the consistent coordinate system for the geospatial infrastructure critical to the economy through the NSRS. And include things like precision agriculture, driverless vehicles, trucking, shipping, of course, all of the things that go back and also provide the foundation for taxation. So that's one of the reasons why we're so worried about the consistency and precision of the networks. So first and foremost, the National Geodetic Survey, our main customers are the federal government. So we're obligated by law to basically make sure that everybody in the federal government uses our reference system. And then we hope that we're not providing a product just because we're written in the law to provide the reference frame. We're hoping that our products are good enough to where everybody will want to use them as well. And that's part of the reason that we're reaching out with sear gas and so forth to make sure that what we're providing is useful. Okay, so to do this, we have a 10-year strategic plan that we've been going on, the current version of the 2019-23. And we tend to update our plans about every 10 years to reflect the current things that are going on, whether it be technologies and delays in the system, lack of funding, all those types of things that cause a delay, we do the updates. But the point is that the main strategic plan is broken up into five components, where the main part of it is the users of the national spatial reference system. And as we work, we hope that everybody who's using geospatial, so basically every citizen of the United States is our customer. So we're trying to make sure that we support everything, but at the same time, we need to modernize and improve the national spatial reference system so that we're staying up to date. And then expand as needed to the system stakeholders and through partnerships and education and outreach. And then there's a part in here for the HR, in other words, develop our workforce and make sure the people who work for our agency are happy. Sometimes that works, sometimes it doesn't. And then improve the organization and administration of how we govern these activities. And if you want to know more about it, I've provided all the links for all of the slides throughout the whole thing. Okay, so now we're going to be talking about modernization and the goal of the national spatial reference system modernization is to modernize, right? And through modernization, we're hoping to, I couldn't think of a better word than revolutionize, but we're trying to update the survey system in a way that utilizes the current tool, GPS, and move away from like labor intensive things such as leveling and finding other ways to do it. So the idea is that we want to fix things like improve the floodplain mappings basically redraw maps and stuff based on the systems that are coming and identify areas that are stable and impacts of infrastructure that require precise positioning. Looking at not only the construction bridges, but the maintenance of them and checking the health of infrastructure and are things changing. And also make sure that going into the future is that things like smart highways and autonomous vehicles will be compatible with the systems that we're trying to implement. So when we speak about our NSRS modernization or national spatial reference system modernization, we're talking about the whole entire system that goes into modernization. It's the workforce, it's the technologies, it's the laws that we use to govern it. And there are impacts, there's a social economic impact, and that's how we measure our success, right? Is the U.S. taxpayer getting their money through our efforts? So some of these are a little bit out of date. These were done a while ago. But the bottom line was the national spatial reference system over 15 years is worth about $22 billion once we finish this. It's $22 billion, our budget is nowhere near that. So we're a bargain, right? A lot of the IGMs and the National Geographic Survey and so forth, the work that we do costs very little compared to the impact that we have on society. The CORS program alone is worth almost $7 billion over 15 years. So just the infrastructure that we're talking about in our meetings here today have impacts for the nation that is significant numbers. It's something like 150 times the investment to get back. It's a significant number. And then looking at, so this is the geometric side, the CORS side, right? Just the geometry and RTK and so forth. But when you start looking at the physical side of it, the gravity part of it, and which way the water flows, now we start getting into, you know, $600, $700 million a year, and then even $2.2 billion annually. So the numbers grow pretty significantly if we improve the infrastructure to go forward. So this is our motivation, right? This is why we all do what we're doing is to help improve the citizens' lives of our country. Okay. So not only are we updating our strategic plans and stuff, we've been putting together a bunch of blueprints to basically outline how we plan to do these things. And we haven't been getting it right straight out the door, but it's a plan, right? Plan change. But the blueprints are pretty good strategies, and we just updated most of them fairly recently. We have the geometric plans out there, the vertical, and then how we expect our customer to work in the new frames if we go forward. And then what I've done here is I've provided the links in the talk if you download it to each one of the blueprints here. But we also had an overwhelming response from our surveyors and so forth saying that we needed to support the state plane systems. And now, as Jada says, we don't really think about plan or coordinates everything. But when you start looking at the integration of GIS coordinates and looking at the states and zones and making sure that the projections are printable on the maps and stuff, we needed a state plane system. So we implemented the plane system and we gave each of the 50 states an opportunity to define how they wanted their program to be listed and so forth. And some of them have broken it up into low distortion projections. And so for California, for example, we have broken up California into five different zones. And each one of those zones have a vertical and horizontal grid to ground relationship at about 20 parts per million. So in some of the states that have really high topography, like ours, but in small distances, have opted for many more versions of them. So some of the states have as many as 80 projections and some of them have as little as three. But we tried to actually bring in from the national level to accommodate the regional needs through these different programs. Okay, so why modernize the NSRS? What's the motivation behind it? Well, just right at this core, 1983 isn't truly geometric. So at the axis we're off, sorry, geocentric. It's off by about 2.2 meters at the origin. My footnote down here is correcting me. It's all right, I'm paying attention. I want to be accurate, not just precise. I can tell the same story over and over again, but it doesn't make it true, right? Okay, so then the vertical system relies on benchmarks and marks on the grounds. But the reality is, is that no matter how you look at it, today's technology needs better accuracy and the data is collected a lot faster. And then in addition to all that, the United States has agreed. Five minutes left. Yep. Has agreed to follow the GGRF and the UN missions. So going from the geometric and the geometric and the vertical, we're going and we're moving from triangulation that goes back 150 years and leveling towards, you know, going to a GNS-centric software, we'll be accessing the geometry through the GNS receiver and so forth. So what do these, what's it going to look like? Well, they're going to be based on a identified IGRF model such as SEERGAS. And it'll be tectonic plate based and we have the naming convention. So we have it broken up into four plates, North America, Caribbean, Pacific, and Mariana. But then we have the geopotential side that we're looking at. And to do this, this is the geopotential datum. And then, so that's right, I have a joke in here. So the thing is, is that none of the acronyms, you know, in the government, we like our acronyms, right? So as we came into the thing, everyone's been calling it NAPGOOD 2022, right? So it's C at the BN or C at the BUM. So we're all going to sleep better once the reference frame is in. But as we go forward, the project to support this, what are you going to expect is going to happen? And what we're looking at in the horizontal in the areas in like western U.S., the horizontal is going to change, but go to the northwest about one to one and a half meters northwest. And then the vertical, we're looking at going from Florida, which is very little change, up into here. It's close to 1.3 meters down. So we are looking at when we do roll out the new datum in about three years, so this is what the EDM 2008 looks like right now, presented as a map of the Earth, and it is deformed. And what the idea is, is to take all these models and simplify them. And so to do that, we actually had to identify the gravity data by flying airborne gravity in the GRAV-D project, which is the gravity for redefinition of the American datum. We haven't now, we've done 97% of the data collection, and we've almost finished the processing. We've got it down to a few areas out in Alaska. Some of the most remote areas are still need to be done. But we're making good progress, and we're actually on our new schedule doing pretty well. So the thing is, is that not only do we have to have the gravity model to improve the vertical stuff, we needed a way to look at the benchmarks and then recognizing that the NGS, like a lot of other agencies for crowdsourcing organizations. So we came up with a way of taking the GPS on benchmarks, of all these benchmarks. We had 90,000 benchmark total that we put on a priority list. And we asked all the surveyors and so forth out there to please, when you're doing your work, sit on these benchmarks and then provide us your coordinates and your data, so that we can see whether the geometry is correct or the gravity is correct by looking at that. So that's the goal is we're trying to basically do that. And right now we have about 9,000 submissions. And then we've gone in and we monitor. We built these monitoring tools so that you can see how the individual country or the states are doing, and how much the participation are going. So we built these on the dashboard to help the people not only see if there's a mark that hasn't been surveyed yet, and then basically work together to make sure that we fill in some of the gaps. And in general, I think we're pretty happy with the feedback and the data sharing that we've got. So is that effort worth it? So when we, so we came out in 2018, about 2019, it got released. But the geoid 18, which is a hybrid geoid model, which is supposed to be the transformation from the benchmark to the modern day system, and how the benchmark is put together. And this tends to be how the changes were in there. So this is a map of the difference between the original 12b datum geoid that we had and the new transformation. So places like Florida, Michigan, Wisconsin, these areas that are flat, they don't have a lot of changes, but places like California, Oregon, and so forth, we had a significant difference in the last 10 years. And then, so I just wanted to point out that NGS has some resources and we've been working on making them accessible through Spanish work group 2 and so forth. So we have the training center where we're actually trying to host some of the trainings, and we're looking at like educational videos and we've managed to, I don't remember the numbers, but I think we've translated six videos now, six videos. We've done a few webinars series in both languages and then all of the presentations that we do at the NGS and our plans and so forth are available on the presentation library at the NGS. So, and with that, I'm offering any questions. Un aplauso, por favor. Thank you very much. ¿Alguna consulta? Ahí tiene. No. ¿Hay alguna consulta? No. Thank you. A continuación, la señorita Sandra Bolanos hará su presentación Expansión de Estaciones GNSS Permanentes en Canadá. Bueno, ¿me escuchan? Gracias por lo de señorita. Me quitaste 10 años de los 47 que tengo hoy. La mujer pequeña de Roberto Carlos. Ok. Mi nombre es Sandra Bolaños. Yo trabajo para el Canadian Genetic Survey hace un año apenas. Soy responsable de todas las estaciones de GNSS en Canadá. Y dentro de mi grupo, dentro de mi equipo, también está Mike, que es responsable, como ustedes ya lo saben, del marco de, de definir el marco de referencia nacional junto con todos los datos que proveemos. Hoy les voy a hablar un poquito de la evolución de nuestra red de infraestructura terrestre de GNSS, todas las estaciones, cómo fue evolucionando esto a través de décadas. El proyecto de densificación que tenemos hace, el año pasado recibimos una buena suma de dinero para incrementar el número de estaciones permanentes que tenemos. Y un poquito también les voy a mencionar acerca de todos los desafíos, pero también las oportunidades que se pueden abrir para expandir la red. Este es un poquito de la historia. El servicio canadiense se creó en 1905 y pues lo primero fue hacer una línea, medir la línea del borde de Canadá y Estados Unidos. Se tomaron 800 kilómetros, luego se empezaron trabajos de nivelación y fue sobre todo impulsado por el uso. Es decir, que no están los geodistas impulsando la campaña, pero están los usuarios pidiendo que se haga porque necesitan hacer su trabajo. Hubo un poco de telemetría por radar, empezó con Shoran, se hicieron 200 kilómetros de línea base para hacer aerotrangulación. Y luego se incrementó un poco esa tecnología para tener 100 kilómetros más puntos, pero todavía se tenía 25 por ciento de toda la cobertura del país. Hicimos también BLBI en los 80, se pusieron cuatro estaciones y luego en los 85 se adquirió el primer equipo de GPS. Las primeras cuatro estaciones permanentes de Canadá se localizaron precisamente en los puntos donde estaba el BLBI. Y se adicionaron otras que también fueron, la estaban tratando de esparcir. ...cuatro en la Biblia Británica, que fue una... ...de Canadá. Lo que vale la pena resaltar de aquí es que estas cuatro primeras estaciones de Canadá, aunque fueron solamente cuatro, tuvieron un impacto bastante significativo en el marco de referencia internacional. Porque el área no estaba cubierta y como Canadá es un país tan grande, no había datos. Entonces, cuatro estaciones bien colocadas tuvieron un impacto bastante grande en el ITRF. En los 90, cuando ya se empezaron a trabajar con GPS, obviamente, como ya lo saben, nos dimos cuenta que las órbitas y los relojes habían que corregirlos un poquito. Se empezó a formar el IGS y Canadá empezó a contribuir con código, software y tecnología y datos, obviamente. Luego, en los 94 aparecieron las placas geodésicas, pero fue un trabajo bastante colaborativo con las provincias. Se espacían 200 kilómetros. Cuando estaba yo escuchando ayer que tenían 50 kilómetros de distancia, para nosotros ni pensarlo. Entonces, es bastante espacio, pero es mejor que no tener nada. También empezaron las estaciones regionales. Las primeras se instalaron del Atlantic to Hudson Bay porque tenían otra vez una necesidad para geosciencias. Luego se instalaron 8 en el Ártico para soportar las investigaciones en modelo climático. Y 5 más en los grandes lagos que los grandes lagos le dan la, digamos así, soportan la economía de 10 millones de personas. Y eso se cubría esa necesidad de tener medidas de altura, sobre todo para poder modelar el manejo del agua, el agua y el flujo de agua y manejo de agua correctamente. Finalmente, en los 95 empezamos con el grupo de tiempo real en el IGS. Se instalaron unas cuatro estaciones para, con Caster, para hacer el, transmitir los datos en tiempo real. Y se adicionaron 8 más. Entonces, hemos empezado el grupo de tiempo real en el IGS. Y bueno, ha estado un poco pasivo, pero ahora con lo del transporte autónomo, estamos volviendo, estamos volviendo a pensar en nueva tecnología en este campo. Y pues, como todos ya lo saben, nuestro popular CSRS PPP. ¿Quién no usa el PPP? Ok. Entonces, bueno, no voy a detenerme mucho en el PPP porque creo que ya lo conocen bien. Esta es más o menos la jerarquía de nuestro sistema de referencia espacial, donde todas las provincias pueden y tienen su propio network, excepto, obviamente, por los territorios al norte. Y se va aumentando el CVN. Si bien las placas geodésicas son bastante importantes para la definición del modelo de referencia espacial. Pero eventualmente, si digo la situación ideal en que pudiéramos reemplazarlas con estaciones activas, pues, se iría necesitando menos. Luego tenemos los estaciones de control regionales y las estaciones nacionales que nosotros mantenemos. Para, por último, pues, tener el BLBI, que es como, digámoslo así, lo que define la máxima precisión. Los dos últimos grupos realmente son los que contribuyen al trabajo internacional del modelos de referencia. Este es un poquito el mapa de cómo empezamos. El modelo de formación de la costa de British Columbia en la parte izquierda y las estaciones de BLBI, que también se colocaron las estaciones activas. Y bueno, como lo pueden ver en el mapa del lado derecho, dos estaciones. Hay cobertura, pero evidentemente hay muchos gaps que no se pudieron llenar en ese momento. En 2021, en octubre, recibimos dinero para expandir la infraestructura, el segmento de control terrestre de la infraestructura espacial de Canadá. Nosotros no tenemos constelaciones o satélites. Bueno, aparte de RadarSat y la constelación de RadarSat, pero procesamos muchos datos. Tenemos una estación que procesa Landsat y, bueno, los colegas del servicio del centro canadiense de mapeo obtuvieron 80 millones y nosotros 5 para poder expandir esta infraestructura. Los fondos se acaban cada año, entonces la presión que tenemos, o especialmente yo, es de tratar de asegurarme que todo el equipo y las estaciones están, que tenemos dinero. Y, bueno, no sé si tienen el mismo manejo aquí los diferentes países, pero eso crea un poquito de presión con todas las cadenas de suministro, las aprobaciones, etcétera, etcétera. Este es el, digamos así, el plan del proyecto. El año pasado hicimos, empezamos con una consultación. Consultamos las provincias, pero también consultamos la industria privada y también participamos en Eon Roast, que es como el simposio, la conferencia de geosciencias que es organizada por, bueno, profesores de universidad que están analizando modelos de cambio climático, de formación, etcétera, etcétera. Y ellos obviamente que tienen necesidades de precisión. Y ese año empezamos a instalar las primeras dos estaciones exitosamente. Fue bastante complicado porque también teníamos la campaña del marco de referencia de los grandes lagos. Y, bueno, el personal es lo mismo, entonces fue todo un desafío. El año que viene íbamos a instalar nueve, el siguiente nueve y el último dos. Este es más o menos el mapa de dónde estamos con todas las estaciones regionales y hacia dónde queremos llegar idealmente. Obviamente que toda la densificación no va a estar lista en este proyecto. Va a ser solamente un paso hacia esa distribución óptima que deberíamos tener. Es una de las cosas que hemos tenido en cuenta para la definición de dónde se instala la estación. Es el modelo de formaciones y aquí se puede ver que las velocidades son mucho más importantes en la costa oeste y en la costa este que en el resto del país. Este es un poquito las necesidades de llenar algo de la incertidumbre que tenemos con el modelo geoidal de Canadá, que es muy bueno, pero que obviamente, como pueden ver, la parte del norte está un poco, podríamos mejorar, digamos así, el modelo de incertidumbre. Este es el mapa que muestra las estaciones con las que vamos a tener, con las que podríamos contar en los próximos años. Y bueno, espero que lo puedan ver. Los puntos rojos son realmente las 22 que está financiando este proyecto. Los puntos azules, Cyan, son 300 y 400 estaciones que va a instalar la Universidad de New Brunswick para tener datos para modelar el comportamiento de la ionósfera. Y estamos colaborando con ellos. Nosotros procesamos datos de ellos, procesamos datos de otras provincias y eso nos da la capacidad de cubrir todo el territorio. La idea con las estaciones que nosotros estamos instalando es llenar vacíos, evitar mucho overlap con las bases de RTK que prestan un servicio importante para la agricultura en Canadá. Por eso están en el centro y maximizar los beneficios a todos, provincias, científicos, etcétera. Como pueden ver, hay estaciones concentradas en azul oscuro en el este y oeste. Esas, sobre todo las de Nueva Scotia, son financiadas o fueron compradas por el gobierno de Nueva Scotia. Y ellos tienen un convenio contribuible para manejar, mantenerlas, pero nosotros procesamos los datos. Entonces, una colaboración provincial, federal y la empresa privada en este aspecto. Eso es la red canadiense y lo que quiero resaltar de esta diapositiva es primero que nosotros tenemos las primeras dos letras son las primeras dos letras del himno de Canadá. Es una superficie enorme, 9 mil kilómetros cuadrados, 9 millones de kilómetros cuadrados es increíble. Es una cosa que no vamos a poder cubrir nosotros solos. Tenemos el 1% más o menos de agua fresca más el agua que viene temporal, que quiere decir que eso nos reduce los áreas disponibles para una buena estación. Tenemos una costa enorme de 200 mil y la temperatura de menos 62 a 45 es un desafío para poder instalar y mantener el equipo de edad. Pero lo que muestra el mapa es realmente que no es nuestro esfuerzo solamente. Las verdes son las estaciones que vamos a instalar y las que mantenemos 100% nosotros. Los racks, que son los amarillos, son estaciones que hemos instalado porque los usuarios nos han demandado, porque el servicio geológico viene a nosotros y nos pide una estación ahí y colaboramos. Y las azules y rojas son también producto de colaboración que hemos tenido con las provincias. Esta fue nuestra primera estación de este año en Calvary Island, en la costa de British Columbia. Hay cosas que hacer y tenemos muchos desafíos en el aspecto de procurar, de adquirir el equipo que se pueda, que pueda aguantar estas temperaturas, que tenga la tecnología adecuada y sobre todo los servicios de comunicación, que bueno, de pronto en ese aspecto somos un poco parecidos en el Ártico. Es muy difícil la comunicación como lo es en algunas áreas de aquí. Los acuerdos con la gente que maneja la tierra, los propietarios de la tierra también toman tiempo. Tenemos que adaptarnos a tecnologías rápidas y eso quiere decir que tenemos que asegurarnos de que hay acceso a la zona y que hay alguien, un contacto local que pueda mirar si hay problemas con la estación. Y bueno, firmar cosas en el gobierno pues siempre es complicado. Lo que quiero decirles es que si los países están en el trabajo de expandir su estación, sus estaciones, perdón, no es un trabajo que puedan hacer solos. Es muy complicado. Busquen cooperación con otros. No va a ser perfecto. Como no lo fueron las cuatro primeras estaciones y a lo mejor no la van a ser las 22 que vamos a instalar, pero estamos en el buen camino. Bueno, sean bastante creativos. Soporten la industria privada. Ayer teníamos una discusión de los proveedores de RTK versus nosotros. Los proveedores de RTK le piden las coordenadas a Mike para tener acceso al marco de referencia nacional y poder distribuir sus servicios. Y de esa manera los usuarios están usando el marco de referencia nacional. Hablen con sus clientes y sus gobiernos, pero hablar con los clientes es muy importante. Antes de hacer las ecuaciones y todo el modelo y mirar los datos. Y escriban las especificaciones para que le permitan a la gente adherirse a los estándares que la red necesita. Como hay una guía que es disponible en nuestro sitio web. Acerca del RTK Compliance Program, que fue muy bien escrita para permitirle a las compañías instalar estaciones y que puedan darnos datos. Nosotros también hablamos, nos aparecemos en las conferencias de geomática y hablamos acerca de nuestro proyecto, la necesidad de esto, etcétera, etcétera. Díganle a la gente qué es lo que puede pasar si no hacemos y no adoptamos un marco de referencia. El CGRC es como el foro canadiense con las provincias para discutir cosas como, por ejemplo, la migración al marco de referencia de Norteamérica que estamos trabajando. Y lo último es que hay dinero. Hay dinero para cambio climático, para prevención de desastres y para infraestructura. Yo sé que el dinero es un problema, pero lo que quiero decir en ese punto es que asegúrense que le están hablando a la gente que está sometiendo las propuestas de cambio climático. Para que conozcan la importancia de tener una estación ahí, de contribuir y de usar el marco de referencia. Y aseguro que cada uno de los países ha recibido o está haciendo inversiones en alguno de esos tres puntos y probablemente ninguno tendría hasta ahora. Pero de eso se trata, de resaltar la importancia de los marcos de referencia y de la infraestructura. Perdón, si me pasa. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. ¿Alguna consulta? No por el momento. Muchas gracias. Gracias. A continuación, el señor Hernán José Guerra Trigo presentará Marco de Referencia Geodésico Nacional Red de Operaciones Continua 2022. Bueno, muy buenos días a todos. Soy el capitán diplomado de Ingeniería Militar, Hernán José Guerra Trigo, actual representante de titular de Bolivia. Funciones en el Instituto Geográfico Militar. Bueno, el tema que les voy a hablar el día de hoy es acerca del marco de referencia geodésico nacional de Radio Operación Continua 2022 de Bolivia. Bueno, como sumario vamos a tener los siguientes parámetros. Es una introducción. Vamos a tener el marco de referencia geodésico horizontal, el marco de referencia vertical, el marco de referencia gravimétrico, las capacitaciones que se ha tenido en distintos tiempos y las propuestas y desafíos que tenemos para la gestión 2023. Bueno, a medida de introducción, yo quiero enfocarles más o menos en el espacio geográfico donde se encuentra Bolivia, que es de suma importancia para todo el continente y para toda Sudamérica. Bolivia se sitúa en el centro de América del Sur, entre los paralelos, entre la longitud 57 grados con 26 minutos y 69 grados con 38 minutos del meridiano de Greenwich. Y entre los paralelos de 9 grados con 38 minutos y 22 grados con 53 minutos de latitud sur y abarca más de 13 grados geográficos con una extensión territorial de 1 millón 98 mil 581 kilómetros cuadrados. Bueno, acá como podemos observar en esta imagen, podemos observar los diferentes países que acompañan a lo que vendría a ser Bolivia. Tenemos como límites al norte y este con Brasil, como podemos observarlo acá, al sur con Argentina, al este con el Perú, al sudeste con Paraguay y al sudeste con Chile. Como ustedes pueden ver, prácticamente estamos rodeados de diferentes países que nos acompañan en el continente. El Instituto Geográfico Militar, en la sección en la cual yo me encuentro abarcando, se ocupa específicamente de todo lo que vendría a ser el sistema geodésico nacional en sus tres componentes, tanto horizontal, vertical como gravimétrico. Dentro del marco de referencia geodésico horizontal, podemos establecer que nuestro marco de referencia está conformado por una red de GPS de operación continua de 29 estaciones, una estación semicontinua y una red pasiva de 125 vértices que están densificados a partir del CIRGAS 95. Durante el mes de octubre de esta gestión, hemos podido instalar cuatro estaciones continuas que han sido proporcionadas a través de diferentes actas de entendimiento con diferentes empresas privadas que tiene Bolivia. Bueno, para nuestra red de operación continua tiene que tener los siguientes parámetros específicos. Los siguientes, que tenga una gran visibilidad en el cielo, que estén instaladas en una roca madre, que tenga bastante seguridad para que se evite ese tipo de, no sé, robarse los equipos, se podría decir. Accesibilidad del personal para que pueda realizar los distintos mantenimientos y que también puedan acceder a estos datos. El internet, que es fundamental para que éstas puedan ser retransmitidas a los diferentes puntos de control. Y por último, la electricidad o la fuente de alimentación eléctrica para que estos equipos puedan entrar en funcionamiento. Acá podemos encontrar unas imágenes. Tal vez algunos ya las llegan a conocer por el tiempo que ha estado perdurado en el tiempo. Acá tenemos una estación, el cual tiene, como ustedes pueden ver, gran visibilidad en el cielo. Está resguardada por una malla de seguridad para evitar algún robo. Interiormente cuentan con un sistema de electricidad. Y bueno, acá tal vez no se puede visualizar bien. Cuentan con un módeno router que permite la intercomunicación para que envíe la información a los centros de control. Acá tenemos otras imágenes en diferentes lugares. Acá tenemos un lugar muy turístico que es la isla Incahuasi, que vendría a ser en el Salar de Uyuni. Acá tenemos otros lugares un poco más alejados en la frontera, tal vez con Chile. Acá podemos ver todo el instrumental que tenemos dentro de cada uno de los gabinetes para la instalación. Bueno, en esta imagen vamos a hacer una pequeña descripción. Exteriormente tenemos un panel solar. Este panel solar está alimentando a dos baterías para el funcionamiento del receptor. Y dentro de esto tenemos un módeno router que permite la comunicación con los centros de control. Acá tenemos un poco más el acercamiento del receptor, el timer y el módeno router que permite la comunicación. Todos estos instrumentos se está preparando la documentación correspondiente para que se puedan incluir a estas nuevas estaciones a la red CIRGAS. Bueno, acá podemos ver unas imágenes en las cuales estamos realizando las instalaciones, las cuatro instalaciones del mes de octubre. Estamos contando con nuevas antenas, Chock Ring. Tal vez estamos utilizando en algunas situaciones la misma metodología por el tema del internet, el alcance del internet. Pero en otras ya estamos habilitando gabinetes que ya cuentan con una IP fija o un sistema de internet más sofisticado. Bueno, acá si es que ustedes pueden observar, tal vez la imagen no me ayuda. Acá tenemos en los puntos verdes, tenemos la ubicación de toda nuestra red de operación continua. En las cuales tenemos una gran variedad de instrumentos que han sido en apoyo de diferentes organizaciones, tanto internacionales como nacionales. Creo que un 80% es de apoyo internacional, como ser de la Universidad de Ohio, con instrumentos Trimble. Tenemos equipos Leica, tenemos equipos South y también tenemos equipos Topcom. Bueno, Bolivia anteriormente se encontraba funcionando o aportando con nueve estaciones de operación continua, las cuales podemos ver acá en los puntos verdes. Pero debido a diversos problemas, tal vez de lejanía de los lugares, lugares no muy accesibles, que se pueda llegar con el internet o con energía eléctrica. Hay algunos que han ido perdiendo el funcionamiento y otros han perdido la comunicación. De esos problemas que hemos empezado a tener, tres de esas estaciones han perdido la comunicación o el funcionamiento directo con cirgas, de las cuales solamente mantenemos seis que se encuentran distribuidos acá en los puntos verdes. La intención de Bolivia es, si bien en este momento aportamos con seis puntos, aportar con los 29 puntos que actualmente encontramos en funcionamiento para que puedan ser de un gran apoyo y una gran ayuda para los futuros posprocesos que se realicen con la institución. También tenemos una red de operación continua que tiene 125 vértices que están densificados en todo el territorio nacional, acá en los puntos amarillos, que realmente está muy amplia esta imagen, ya que hay algunas estaciones de red pasiva que prácticamente han sido removidos, como hablaban nuestros compañeros el día de ayer. Se lo llevan porque son de gran valor, pero no para ellos, sino para la institución. Bueno, ahora les voy a hablar un poco más del marco de referencia gravimétrico, que es de gran importancia. El día de ayer tuvo una exposición magistral, Mike Dives, en el cual pudo hablar sobre los diferentes trabajos que se iban realizando en el marco de referencia gravimétrico y la importancia que tiene en Sudamérica. En Bolivia contamos con 2,410 estaciones de gravedad, las cuales son 15 de estaciones de gravedad absoluta y el resto son gravedad de primer orden y segundo orden que se han ido distribuyendo a medida que se han ido realizando diferentes campañas para realizar la distribución en Bolivia. Acá podemos observar una imagen de una estación para medir la gravedad absoluta y acá tenemos las relativas. Este es un último trabajo que hemos ido realizando en el Salar de Empexa, que está prácticamente en las fronteras con Chile. Acá tenemos diferentes trabajos que hemos ido realizando en la gestión 2022. Este ha sido el establecimiento de una malla gravimétrica para estudios geotermales. Esto ha sido prácticamente en la frontera con Chile, donde hemos podido obtener las diferentes anomalías, tanto de bugger como las anomalías del aire libre, a través del software científico Oasis Montag, que nos ha permitido y nos ha colaborado a través de una empresa italiana. Asimismo, tenemos otro trabajo realizado y presentado también por el capitán Juan Carlos Vidal Cejas el día de ayer, donde se ha presentado un modelo geoidal gravimétrico para Bolivia como sistema de referencia vertical, que ha sido un trabajo elaborado a través de un software Argees, que ha sido a través de una interpolación como el Topo to Raster. Bueno, dentro del marco de referencia geodésico vertical, Bolivia cuenta con una red de nivelación. Esta red de nivelación que ha sido a través del mariógrafo de Arica, queremos implementarlo también en lo que vendría a ser nuestra red gravimétrica. Para que podamos realizar trabajos de enlace, se podría decir, con los diferentes países, como lo que ha sucedido en el año 2015. Como comentaba con Sonia, que hemos tenido una conexión en dos puntos, prácticamente uno ha sido en Guayaramerín y otro punto ha sido en Corumbapuerto Suárez, que ya tenemos los enlaces correspondientes para poder retomar esos trabajos y poder volver a enlazarlos. Asimismo, no solamente enlazarnos con el Brasil, sino también podernos enlazar con los diferentes países que tenemos alrededor, es decir, Argentina, Chile, Perú y Paraguay. Bueno, acá tenemos un poco más de referencia, unas imágenes donde se han enlazado los puntos relativos. Bueno, hablando dentro de las capacitaciones, Bolivia y el Instituto Geográfico Militar han tenido dos capacitaciones de suma importancia. Uno que ha sido realizado en San José de Costa Rica entre los 18 y 22 de julio de este año, donde se han determinado los marcos de referencia geodésico precisos mediante el software científico de procesamiento GNSS GAMIS-BLOCA. Acá ha estado a cargo el presidente del Grupo de Trabajo 2, Demian Gómez, lo que tenemos acá. Asimismo, hemos tenido otra capacitación con el Grupo de Trabajo 3, el 14 al 16 de septiembre, con el procesamiento y ajuste de redes gravimétricas a través del presidente del Grupo de Trabajo 3 de CIRGAS, Gabriel Guimaraes, que les agradezco mucho por ese apoyo que nos han brindado. Bueno, ¿cuáles son las propuestas como Instituto Geográfico Militar? Uno es integrar nuevas estaciones GNSS a la red CIRGAS, mejorar la comunicación vía internet con algunas estaciones que aún se encuentran un poco alejadas, incorporar estos servicios a través del ENTRIP, incorporar el procesamiento del GAMIS-BLOCA, que hemos tenido esa capacitación, como reinicio de actividades de la sección CEPAC, reajustar la red MargenROC. Como desafíos tenemos postular a hacer nuevamente un centro experimental de procesamiento GNSS. Lo digo nuevamente porque el año 2014 pasamos a ser un centro de procesamiento, pero debido a problemas con el software científico Bernice, nuevamente hemos decaído y no hemos podido continuar con ese trabajo. Procesar las líneas gravimétricas con el software GrabData-GrabNERGED, porque prácticamente toda la red CIRGAS se está basando en esos dos softwares y si nosotros no somos parte de ellos, entonces estamos siendo una parte aislada de lo que vendría a ser Sudamérica. Y por último, retomar trabajos para enlazar las líneas gravimétricas con los cinco países vecinos que ya lo había mencionado anteriormente. Bueno, con eso he concluido mi exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? Ahí tenemos tres consultas, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Sobre Bolivia hemos escuchado siempre el margrafo de Arica como punto de referencia vertical. ¿No ha sido necesario en algún momento usar el de Iquique, el de Sartre con Oruro o más al norte con Perú? Bueno, estas redes de nivelación ya se las hicieron bastante, hace bastante tiempo, cuando ya se las empezaron a obtener y me imagino que en esas épocas obtuvieron el mejor enlace, se podría decir, con el margrafo de Arica para poder obtener las redes de nivelación. Bueno, Hernán, qué lindo es tenerte aquí. Qué suerte, me encantó la presentación, te felicito. Gracias. Los felicito a los colegas que han venido de Bolivia, la verdad que los estábamos extrañando. Felicitarte porque quieren retomar lo del centro de procesamiento, la verdad que quedamos con ganas de que se incluyeran como centro de procesamiento oficial, así que bienvenidos y ojalá que puedan conformarlo. Algunas preguntas más técnicas que justo como sacaste el tema aprovecho. Tú mencionaste de la lista de estaciones que estaban incluidas en Cirgas, de tres estaciones que han perdido, que no están actuales. Y efectivamente era una de ellas, tenía una consulta para hacer aquí en el simposio porque no habíamos podido encontrar respuesta con José Antonio. La estación Yacuiva la está procellando, creo que el Instituto Geográfico Nacional de Argentina. Esa estación, formalmente, ante Cirgas, aparece en el log file como que está discontinuada, como que está inoperativa. Entonces, eso hace que algunos centros de procesamiento no la estén procesando porque no la tienen designada, porque no es una estación activa. Sería muy importante que ustedes, desde el Instituto Geográfico, porque son estaciones de ustedes, pusieran, ordenaran esa información ante Cirgas. Es decir, o sea, habría que editar nuevamente el log file de esa estación, comunicarse con José para decir que está activa Yacuiva porque efectivamente la están procesando. hay un centro de procesamiento que la está procesando. Eso, porque a mí me llega el parámetro tropoférico y no sé qué, no debería publicar ese parámetro porque es de una estación que no está activa en Cirgas, pero sí está activa porque están los datos y alguien la está procesando. Lo que pasa es que formalmente no está. Entonces, eso sería bueno que lo hicieran. y la estación Urus, la estación Urus, algo parecido también. Entonces, te pido que eso lo vean. ¿Sí? ¿Puede ser? Claro que sí. Revisen los log files, se comuniquen con José y y resolvamos cuáles son las estaciones que están activas y que transmiten datos o si han cambiado el sitio donde están publicando las observaciones que los demás centros de procesamiento lo sepan y puedan procesarla a los otros centros. Bueno, eso tenía para decirte y bueno, felicitarte. Muchas gracias. El el contacto para el centro de procesamiento que están queriendo reflotar ¿serías tú? Sí, sí, exacto. Perfecto, gracias. Bueno, tal vez aclarando en esta parte sobre los temas de algunas estaciones que han quedado tal vez sin proporcionar información por un lapso de tiempo ha sido más que todo por problemas de internet y tal vez de la comunicación directa. Lo que pasa es que en Bolivia con distintos cambios de gobierno que ha empezado a llegar el problema ha sido de que los medios de comunicación también han empezado a cambiar, es decir, que han surgido nuevas leyes para temas de comunicación y esas leyes han impedido la comunicación directa de los routers y los modems directamente a la central. Entonces, para hacer ese cambio hemos tenido que visitar nuevamente todas las estaciones continuas, volverlas a poner en funcionamiento y cambiar la metodología para que puedan hacer la transferencia. Entonces, ya hicimos ese trabajo, es por eso que antes creo que solamente estaban funcionando entre seis o siete estaciones en todo el territorio nacional. Actualmente ya están funcionando 29 y estamos pensando tal vez hacer más actas de entendimiento, más convenios con otras instituciones si es que se puede, tal vez internacionales como nacionales, para que podamos crecer y cubrir prácticamente el sector donde estamos totalmente desabastecidos de estaciones y que yo considero que es de gran importancia para poder realizar los trabajos en Sirgues. Una última pregunta. Mira, hace años tuve la oportunidad de trabajar en Bolivia y me llamó la atención la dualidad de los marcos de referencia y acabo de ver en la presentación que se mantiene para la repasiva Sirgues 95 y para las estaciones continuas uno más reciente. La pregunta es si tienen algún proyecto o algún plan de unificación del marco de referencia en primer lugar. La segunda pregunta sería con respecto a si para los servicios en tiempo real tienen previsto seguir trabajando con la empresa privada o tiene algún proyecto propio el instituto. Son dos preguntas. Bueno, con respecto a la segunda pregunta voy a comenzar a disculpar por el desorden. Normalmente existen dos empresas en Bolivia que una es Geo Bolivia y otra se llama MERTIN. Ambas empresas están manejando el tema de la de la información a través de ENTRIP. pero Bolivia como el Instituto Geográfico Militar quiere retomar todas esas coordinaciones para poder enlazar y nosotros proporcionar esa información y no basarnos directamente por empresas privadas. Queremos retomar esa tecnología y poder aplicarla nosotros como instituto. Con respecto a la primera pregunta no sé si me puede hacer un poco de referencia unificar los marcos de referencia de la repasiva y de la recontinuación. Bueno tenemos un fin nosotros. Si bien nuestro ITRF se encuentra en un ITRF 2005 y nuestra red pasiva se encuentra en un ITRF 95 lo que nosotros queremos como instituto es actualizarla aprovechando de que ya va a salir el IGC 20 nosotros queremos acomodarnos a lo moderno. Lo hemos dejado por mucho tiempo abandonado se podría decir nuestro marco de referencia y nosotros queremos acomodarnos y actualizarnos en lo último que corresponde. Sé que nos va a costar mucho trabajo entenderlo tal vez aplicarlo pero tenemos que dar un paso adelante y empezar a hacer funcionar todo eso. Sí, porque una recomendación sería la unificación de todo el país tenga un solo marco de referencia tanto para la repasiva como para la continua porque se presta confusión a veces pero bueno depende de las prioridades del instituto naturalmente. Gracias. Muchas gracias un aplauso por favor. A continuación el señor José Antonio Tarrío presentará Toward a Kinematic Reference Frame for Mining for Mining Moderno en Cuatro Dimensiones. Bueno, voy a dar un poco de contexto de la minería en Chile la problemática el proyecto cambio de datum la transición de PESAT a SAT ahí acaba de salir una ley y después cómo hacemos esta transición. Finalmente la implementación del proyecto. la transición comprende la medición de una red activa la medición de una red pasiva un modelo de deformación y el cálculo de los parámetros de transformación. Bien la ley en Chile la constitución indica voy a leer aquí textualmente yo no soy jurista el estado tiene el dominio absoluto exclusivo inalienable e imprescindible de todas las minas sin embargo indica la posibilidad de hacer concesiones para explorar los recursos del estado eso se hace a través del servicio nacional de geología y minería cuya misión es asistir a los tribunales para otorgar concesiones de explotación o de exploración y cómo se hace bueno se hace de la siguiente manera esta es una infografía que rescatamos del manual del serna geomín hay una red antigua clásica de ahí se densifica con la red que tiene el serna geomín o se usan directamente estos puntos se materializa un monumento que es este que tenemos aquí que se denomina hito de mensura y con eso se hace una figura cuadrada en base a estos linderos así se materializan las concesiones hoy en Chile tienen que tener una forma rectangular y orientada según la cuadrícula ahora vamos a ver en qué dato para organizar esto hay cinco códigos de minería el último es el del año 83 los anteriores están derogados en este caso se trabajaba en coordenadas arbitrarias orientándolo de manera astronómica o magnética con la declinación y esas concesiones podían tener cualquier forma actualmente con el código del 83 se trabaja en dos sistemas de referencia clásicos hasta el latitud 43 en pesad y hacia abajo en sat y siempre en proyección UTM eso genera el catastro nacional de concesiones mineras del país la forma es esta que tienen aquí la parte de la longitud va en la dirección norte y la de la latitud en este y queda el catastro de esta manera bueno aquí hice un pequeño resumen de las leyes actuales la del 32 que trabajaba en un marco de referencia coordenadas arbitrarias la monumentación eran estos hitos de referencia y después con esto se monumentaba la concesión actualmente se funciona con este hito que se denomina hito de mensura y de ahí se definen las cuatro esquinas de la concesión esto en marco de referencia PESAT y SAT es decir sistemas clásicos antiguos con la ley 21.420 lo que se hace es migrar a un sistema moderno esta ley entra en vigor en febrero del 2023 ya se ha promulgado pero en febrero de 2023 entra en funcionamiento que se busca pasar a trabajar en un marco de referencia moderno como puede ser SIRGAS o el que la apoya que es una red que voy a comentar ahora y que el catastro sea digital como se hace en otros países como Nueva Zelanda por ejemplo esta es la primera ley en Chile he hecho ahí una búsqueda de antecedentes que declara manifiestamente SIRGAS como un marco de referencia ampliar bien ¿cómo se hace actualmente? los profesionales instalan aquí su GPS porque esto se mide con GPS y después lo que hacen es monumentar este hito claro tenemos que pasar de pesar a SIRGAS ahí usan unos parámetros de transformación genéricos que voy a comentar después y lo que sucede en terreno es esto hay varios hitos dependiendo de la concesión y una única intersección monumenta un lindero es decir donde el marco de referencia clásico no tiene deformación el sistema funciona perfectamente estamos en Chile ustedes lo han visto ayer probablemente por la noche lo que pasa es esto cuando se van a monumentar las concesiones en función del vértice que se emplee y de los parámetros de transformación la intersección de estos puntos que debe ser única pasa a ser de varios puntos hay dos tres con diferencias distintas en función de la ubicación del país estas por ejemplo son de Iquique Antofagasta y alguna de Coquimbo es decir la deformación de la red PESAT no garantiza la homogeneidad del marco de referencia para generar el catastro ¿cuál es la problemática en general? bueno las mediciones que se hicieron para PESAT son antiguas tenían un foco cartográfico es decir están hechas hace bastante tiempo los parámetros oficiales entre los marcos clásicos y WGS o el equivalente SIRGAS dependiendo de la fuente tienen diferente precisión siendo el mismo valor hay fuente que indica 17 metros EPSG 69-71 y la EPSG 10-135 indica 5 metros desde el año 70 ha habido varios terremotos que han deformado el marco de referencia PESAT y SAT son sistemas de referencia clásicos que actualmente no tienen mantenimiento no consideran la deformación de la corteza tampoco y las realizaciones actuales por ejemplo de SIRGAS Chile para relacionar en el sistema moderno las transformaciones en sistema moderno tienen parámetros a nivel cartográfico entonces lo que aquí debía aparecer como un punto una única intersección son varios se genera una incertidumbre debido al marco de referencia clásico bueno qué alternativas había inicialmente continuar en sistemas clásicos realizar transformaciones por regiones divisiones políticos administrativas cada región usa una transformación o realizar una medición directa de todo el país hitos de mensura y vértices estamos hablando de aproximadamente 95.000 puntos bueno las alternativas se presentaron al ministerio de minería no por la universidad y realizar observaciones en el sistema antiguo con GPS eso no se puede no se debería continuar así cinco minutos voy a ir más rápido entonces si realizamos transformaciones por región se nos van a producir abarcamientos en las concesiones dependiendo de las que están en los límites y tercero y más importante medir todo el país no corrige el problema por esto que lindero mido el primero el segundo el tercero si lo queremos medir en pesad tendríamos que incluir la deformación pero la coordenada se mantiene estática para generar el marco de referencia que mide las concesiones y por último si lo medimos con GPS necesitamos unos parámetros que estuvo antes el huevo o la gallina medir el país no soluciona el problema entonces el proyecto aquí voy a ir un poco rápido se hicieron varias reuniones antes de que el proyecto estuviera sometido a una licitación pública se hicieron reuniones en las mesas del SNIT ahí el Sernajeo manifestó el problema después utilizamos una zona piloto en Antofagasta para ver si funcionaba y nos reunimos con tres instituciones en el 2018 el Instituto Geográfico Bienes Nacionales y Difrol de ahí Difrol y Bienes Nacionales nos facilitaron información porque ellos también trabajaban en sistemas clásicos a partir de ahí Sernajeomín debido al proyecto presentado en México sacó una licitación pública nosotros la ganamos y generamos un marco de referencia dinámico para Chile este es el código bien ¿qué fases tiene el proyecto y cuáles son los objetivos? primero tener un marco de referencia moderno que pueda traer las concesiones a un sistema cinemático y calcular unos parámetros de transformación esto es súper importante los parámetros deben mantener forma tamaño orientación de la concesión porque si no el concesionario pierde el cuerpo cierto de lo que está pagando por explorar claro la red está muy deformada ahí ahora vamos a ver varias soluciones hay tres fases en el proyecto necesitamos una red activa para poder medir los puntos pasivos y relacionar ambos sistemas aparte generamos un modelo de deformación en la fase 2 se usan los puntos de la red primaria y se mide todo el país en vértices nativos de la red pesad o lo más cercanos a ellos en la fase 3 se calculan los parámetros de transformación y hasta aquí esto ya está terminado se va a entregar ahora en diciembre la fase 4 es la puesta en marcha e implementar los parámetros bueno la red para ir un poco más rápido tiene cuatro realizaciones de 19 a 21 la alineación con el IGS y con SIRGAS tiene las mismas precisiones que SIRGAS la red debido a su longitud en lugar de tener 1, 1, 3 como SIRGAS estamos hablando de 2, 1 y 5 los datos se usaron libres todos los datos libres que hay en Chile UNAPCO proyecto CAP centro sismológico bienes nacionales OPTAS se metieron en la ecuación y se procesaron con estándares SIRGAS e IGS esas son las precisiones que tenemos se calculó también un modelo de deformación porque necesitamos relacionar todo esto como lo hicimos con un modelo compuesto velocidad lineal discontinuidad de equipo un heaviside parte periódica aquí usamos anual y semianual y deformación posísmica por los terremotos porque en esta imagen tenemos 4 estaciones en 50 kilómetros y cada estación se mueve en una dirección distinta entonces no se puede modelar de manera igual el modelo se denomina ADELA porque trabajamos con años desde el año 22 al 2009 se procesó todo eso iría más rápido como necesitamos datos fuera de las estaciones lo que hacemos es modelar qué pasa entre ellas como la deformación de Chile es muy grande utilizamos un algoritmo de interpolación que se llama template spline y lo validamos con datos de NGL y posicionamiento puntual preciso que no entró en las estaciones equipos de campaña esto es lo que pasa en el terremoto y esos estuvieron validados con una desviación de 0.5 y un promedio 0 y esto es lo que pasa en un periodo intersísmico el modelo comprende tres partes intersísmico cosísmico y posísmico del año 9 al 22 entonces una vez que tenemos el marco de referencia moderno necesitamos medir los puntos pasivos para relacionar PSAT y SAT que hemos encontrado aquí se midió o se buscaron los puntos de la base de datos más cercano a lo nativo a lo que midió IAGS o IGM y ahí seleccionamos 277 puntos había destruidos 39 20 eran inaccesibles Chile es un país de 4000 kilómetros las mediciones eran infinitamente complejas y pudimos medir 158 a lo largo del país para comprobar qué pasa entre el marco antiguo y el moderno hicimos una resta de incrementos geodésicos nada más para ver cómo se comportaba el marco y hay puntos con errores groseros en PSAT del orden de 10 a 40 metros esos los removemos para hacer la transformación estos son los vectores de los residuos como comentaba Chile no se comporta igual en todo el país tanto clásico como moderno una vez que tenemos los parámetros vamos a dar dos enfoques primero que es este de abajo el que soluciona lo del ministerio de minería transformaciones 2D ¿por qué? porque ellos quieren mantener la forma de la concesión claro eso penaliza la precisión opción 2 evaluamos una transformación Helmer 7 parámetros pero el 7 parámetros con las rotaciones y el factor de escala le modifica la orientación de la concesión pero la precisión es menor y la mejor solución a través de una rejilla NTV2 se meten todos los puntos y la rejilla asume esa deformación aquí están los gráficos tanto del Helmer como de la transformación 2D y a medida que vamos aumentando el residuo también aumentan los puntos claro podemos llegar a un metro pero con un número de puntos mucho más pequeño no obstante lo anterior hicimos test de hipótesis para verificar esta muestra con respecto a la población y se pasaron los test de hipótesis en cualquiera de los casos ahora con el Serna Geomin también estamos viendo qué medida tomar con los concesionarios obviamente porque a menor precisión la desviación es menor pero cambia la forma de la concesión pasos para implementar este bueno hay varios ejemplos yo tomé el de Islandia aplica igual al de Argentina para implementar un marco de referencia moderno este es de Pascal se necesitan 9-10 aspectos modelos de deformación repositorios geodésicos abiertos una forma de distribuir el marco transformaciones entre ambos sistemas y a partir de aquí se complejiza la cosa una base legal formar a las personas en sistemas 4D una infraestructura geodésica tensa manejo de sistemas SIG y GNSS en marcos cinemáticos y este es el peor la disposición de los usuarios a utilizar un sistema 4D eso es quizás lo más complejo ¿cuál es nuestra propuesta? es la siguiente el modelo de formación ya lo tenemos calculado lo presentamos en China hace un año funciona la parte de repositorios abiertos como la universidad es un organismo público el sistema nacional de información territorial nos mandó un ordinario para abrir esta información esa se encuentra disponible en la infraestructura de datos espaciales de Chile la forma de distribuir el marco de referencia hemos hecho una calculadora geodésica mediáticamente no es muy bonita pero funciona es prácticamente similar a la que tiene Velar uno ingresa la época y él te pone donde necesites ubicar el tiempo las transformaciones entre marcos de referencia ya se han solucionado la base legal ley 21420 introduce SIRGAS ahora ya es responsabilidad del SERNA Geomin aterrizar a través de su reglamento capacitaciones a geomensores y usuarios SIG como somos universidad ya hemos hecho capacitación al servicio nacional de geología minería y diferentes mineras Tofagasta mineras la puse aquí porque es una de las más grandes pero ya se están capacitando en este tema lo último una infraestructura geodésica densa en Chile hay un montón de estaciones son del orden de 300 200 dependiendo pero no hay siempre información porque son lugares muy remotos entonces la idea ahí sería densificar no obstante lo anterior soluciona el problema pero si la densidad es mayor las partes donde se modelan no hay que discretizar manejo de sistema SIG esta es una captura de Trimble Trimble ya trabaja en cuatro dimensiones y para eso en OGC y la IAG ya hay un modelo de deformación una grilla un formato se llama GGXG eso lo tenemos ahí en este repositorio de Github les invito a descargarlo porque a partir de ahora los software de sistemas de información geográfica y GPS van a trabajar en ese tipo de rejilla implementación dentro de un año hay varios colegas que hay aquí Dana Demian y demás están ahí creo que era dentro de un año cuando se iba a implementar tercero y último disposición de los usuarios a utilizar dicho sistema nos pasó una cosa bien curiosa hace dos semanas sale la ley y vimos en un diario que un abogado estaba hablando de SIGGAS claro necesitaba ciertos complementos finalmente nos reunimos con el abogado entendió el problema y ahora con la cámara minera de Chile donde él es socio vamos a hacer el 30 de noviembre un seminario de marcos de referencia para minería en Chile y SIGGAS para informar de estas situaciones espero no haberme extendido muchas gracias muchas gracias tenemos alguna consulta ok hola buenos días hola muy interesante la exposición así que un tremendo trabajo tengo una duda sí había una lámina debe ser como hace tres o cuatro láminas atrás que hablaba de precisión suficiente creo que estaba puesto arriba ahí modelo de formación con suficiente precisión yo entiendo que la ley que se aprobó este año habla de una precisión de 10 metros eso es lo que dice la misma ley que tú tienes ahí la descarga dice que la precisión con la que se deben presentar las concesiones mineras a partir del año 2022 es de 10 metros y el modelo de transformación debería más o menos garantizar eso entonces teniendo en consideración que los puntos que utilizaste fueron medidos el 50 el 60 el 70 y solo ocupaste datos del año 2009 al 2022 para hacer tu modelo de deformación con qué confiabilidad la transformación garantiza los 10 metros que exige la ley para las concesiones mineras para poder actualizar el catástrofe minero sí quizás no me explique bien la transformación queda en año 2022 pero nosotros recabamos archivos rines que miden los peritos para llevar sus archivos rines en marco moderno a 2022 hay dos vías aquí precisión de la transformación porque necesitamos pasar de PESAT a SIRGAS la red PESAT y SAT está muy deformada y una vez que eso esté listo se necesita dar una implementación hacia adelante entonces los parámetros de transformación que no están aquí publicados porque aún tenemos que entregar finalmente el proyecto van desde cuatro metros a uno y en la rejilla aún es más bajo porque asume la deformación pero eso cambia la concesión esa decisión por supuesto no la tenemos que tomar nosotros después la siguiente es una vez que se implemente se necesitan herramientas por si hay un sismo o los peritos tienen que rescatar la información que han medido sin necesidad de remedir es decir tienen que llevarlo a la época desde donde pasamos de PESAT a Red Geomin 22 no sé si se entendió sí sin problema una consulta ¿cuál es la tolerancia para la materialización de esos vértices? porque me da la sensación por alguna foto que mostraste que no es solamente una cuestión de marcos sino que también hay una cuestión justamente de los usuarios que están generando esas materializaciones la foto de los linderos sí me cuesta creer que hay una tolerancia de no sé cuánto tienen esos caños de tener tres pulgadas el otro pegado el criterio debería ser digo porque como se va a hacer RFIP Reference Frames in Practice después de 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 los usuarios que están utilizando no solamente lo moderno sino también lo antiguo entiendan que bueno hay tolerancias por eso te quería preguntar el tema de tolerancias ahora voy a mostrar la foto esto te refieres eso sí según la reglamentación es al centímetro pero qué pasa ellos ellos toman un punto pesat y el punto pesat teóricamente está bien pero no está bien entonces si tomas el punto pesat A el parámetro de de transformación B llegas a un punto pero el otro el otra persona parte del otro vértice y no encajan porque la red está deformada pero la tolerancia es centimétrica la tolerancia en el documento que hay del reglamento es centimétrica porque se asumía que pesat era a nivel centimétrico bueno bastante difícil seguir el proyecto porque es bastante complejo y tiene muchas muchas aritas pero la pregunta es creo haber visto en dos partes de la presentación cálculo de parámetros de transformación ¿es así? sí entonces quería que se me pudiera aclarar brevemente en cuál es de las dos fases y creo también haber visto o sea por lo que te entendí que los parámetros de transformación son únicos para todo para todo el país sí no por zona no se pueden hacer por zonas porque si lo hacemos por zonas cuando la concesión minera está en una región esa región no se divide por latitud entonces tú en función del parámetro que usas la concesión se superpone hay que lograr un damero como un damero de ajedrez entonces si tú utilizas diferentes parámetros para el damero cuando lo quieras montar no te encaja ¿y qué RMS tienen esos parámetros? los que hemos logrado son desde 4 metros a 1 y esos mantienen la forma que es lo que se necesita pero son con un RMS mayor nuestra sugerencia que obviamente es un trabajo técnico no jurídico es modelar con una rejilla de NTV2 ¿qué pasa? después el damero tiene una pequeña deformación las pruebas que hemos hecho en el lugar peor de una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros pasa a 10 con 30 centímetros por 10 con 16 ahí los políticos deben saber si es suficiente o no personalmente creemos que es la mejor solución Canadá la ha implementado Australia también esto no es nuevo es nuevo todo el proyecto conjunto una última cosa muy corta y que me perdonan el abuso hay implicaciones de cartografía subterránea en el proyecto o es decir cartografía subterránea que como son minas que haya también que emigrar o solamente están hablando de superficie ahí hay un problema añadido ¿por qué? porque hay concesiones mineras que están trabajando en coordenadas locales 1000-1000 entonces hay que compaginar algo local con el sistema clásico y después llevarlo a SIRGAS ¿por qué? hablo de SIRGAS o WGS perdonad ahí la comparación pero este nivel de precisión se mantiene porque se trabaja con GPS ese es el punto y los parámetros que hay oficializados son tres y están partidos por latitud entonces donde se montan ahí hay cierta incertidumbre y si a eso se añade que la red está muy deformada debido a los terremotos se generan esas problemáticas Una última pregunta Chau Bueno felicitar a todo el grupo porque sé que hay mucha gente detrás de esto han dado un gran paso seguramente que es un paso y hay muchos más que dar como tú bien dices hay un montón de tareas por delante y la más complicada es la implementación o sea cómo esto va a llegar a los usuarios pero hay que hacerlo o sea había que hacerlo no podían seguir trabajando en esos marcos antiguos sin duda me parece sumamente importante y coincido con Sandra lo que dijo ella antes que importante es hablar con los clientes o sea realmente es un acercamiento de ustedes de cirgas de la universidad a esos clientes que son muchos los clientes de minería un inciso sobre todo para la gente de Chile el otro día estábamos con este colega abogado y le hablamos de una coordenada 4D el tipo ya no entendía la 3D pero él es de aquí ¿qué pasa en Chile con la inflación? se regula con la UEF la unidad de fomento y nos decía él esto que vosotros estáis haciendo es como la UEF cuando hay un terremoto ella regula la coordenada ese es el mejor ejemplo y era abogado él entendió perfectamente entonces sí hay que hacer una labor de democratización de esto pero no es un proyecto que partió el año pasado es del año 16 sí sí sin duda y sin duda yo creo que es algo que que los usuarios viendo todo eso porque los agrimensores los geomensores que andan en el terreno te aseguro que que antes de poner un mojón a 20 centímetros del otro se deben cuestionar muchas cosas así como parece insólito pensar que que hayan puesto tres mojones a 20 30 centímetros uno del otro pero bueno si hay una cuestión legal que detrás los está presionando si yo tengo que poner con la precisión centimétrica y el método que me dicen que apliques este bueno el mojón de aquí yo lo voy a seguir poniendo ahí aunque vea dos a 30 centímetros este trabajo se presentó en Grecia hace dos semanas y estaba la gente de la comisión nórdica de geodesia que lo compone suecia noruega y colegas de islandia que tienen algo similar con la parte glacial entonces la idea es que en marzo se vengan aquí sea un congreso más abierto más aterrizado pero que se entienda el problema creo que la foto es lo suficientemente elocuente de que hay que cambiar esto bueno solo desearles éxito en la nueva tarea que les toca porque la implementación me parece que va a ser lo más crítico éxito y bueno que sigan evolucionando con estos productos porque la verdad que seguramente como dice Melvin lo de los parámetros de transformación cuando se ponga en práctica seguramente va a dar para mucho trabajo más y suerte que les vaya bien y después nos cuentan en el año que viene o en el 2024 nos cuentan cómo les fue yendo gracias bueno muchas gracias primero muy buenos días con todos yo les voy a hablar sobre el desarrollo de la aplicación Real Time Vertical Presidisposition para la zona urbana de Equita Ecuador los autores son mi persona mi compañero Apolo Kevin y mi director de proyecto fue el ingeniero César Leiva bueno primero les voy a dar una pequeña introducción en sí la interacción de los teléfonos inteligentes los GNSS y los métodos de posicionamiento que utilizan internet fueron aquellos que nos que permitieron el desarrollo de mi investigación que lo que lo que busca es crear una aplicación Android que nos permita obtener una altura oficial que en el caso del Ecuador es al nivel medio del mar por medio del posicionamiento Ntrip y del aire de Android Studio la problemática no todos los proyectos de la nivelación tradicional no es factible para todos los proyectos de ingeniería debido al tiempo requerido el costo y la dificultad de ejecutarlos por eso gracias al avance tecnológico y el posicionamiento satelital nos ha permitido obtener alturas en tiempo real rápidas y precisas de los puntos medidos no obstante toda esta información in situ se ve entorpecido por la necesidad de realizar un posprocesamiento ya que la altura que nos da es referida a una superficie geométrica y lo que nosotros buscamos como anteriormente les dije es referida al nivel medio del mar que en nuestro caso es del mariógrafo de la libertad ubicado en la península de Santa Elena ya como todos sabemos el posicionamiento en el TRIP se trata de enviar las correcciones diferenciales GNSS por medio del informatorio TCM por medio del protocolo de hipertexto en el caso del Ecuador las estaciones de monitoreo son de la red activa RECME que forman parte de la red de la red CIRGAS en el Ecuador actualmente están en funcionamiento 32 estaciones en los caster en los que se basa el principal caster es del N-TRIP que se encuentra en el IGM de Quito y tenemos como backup en caso de que dicho esté en mantenimiento el del SPOT ubicado en la Universidad de Río Bamba ya como anteriormente explicó mi compañero Denis Enríquez todo esto se basa en la nivelación GPS que en sí la fórmula se basa en una altura nivelada altura elipsoidal y ondulación geidal en base a dos puntos un punto P y un punto Q donde el punto Q es el que tiene la información ya conocida de los mismos ya el desarrollo el desarrollo de la aplicación en Android de estudio nosotros nos basamos en este ¿por qué? porque es más interactivo y nos permite realizar correcciones al momento de la programación y simplemente se crean como nuevas versiones la parte gráfica la hicimos por medio de programación HTML y la lógica por medio del lenguaje Java ¿por qué este? porque nos permite realizar una programación orientada a objetos la cual resuelve las problemáticas de una manera más orgánica debido a que trabaja por por capas se podría decir de cierta manera y aparte que nos permite como reutilizar ciertas partes del código haciendo que esta sea más pequeña y encontrar una forma más más rápida de los errores al momento de realizar la compilación ya les voy a hablar un poco de la metodología ya nosotros el insumo principal nos lo otorgó el Instituto Geográfico Militar de Ecuador dándonos en total en nuestra zona de estudio que vemos que es la zona urbana de Quito nos entregaron 62 monografías de las cuales como hemos visto que pasan en todos los lugares solo encontramos 28 las demás ya fueron extraídas o por diferentes cosas inhabilitadas nosotros realizamos con el método realizamos el posicionamiento estático rápido con dos métodos con dos tiempos de rastreos de 30 minutos para todas aquellas placas que se encuentren a una distancia menor a 10 kilómetros respecto a la base que era la Q1 ubicada en el IGM y todas aquellas que excedan dicha distancia con un tiempo de posicionamiento de una hora como podemos ver los puntitos amarillos son los que se rastreó durante 30 minutos y los rojos los que se rastreó por una hora una vez realizado el posprocesamiento de las niñas bases nos enfocamos principalmente en lo que fue la precisión vertical quedándonos en sí solo 20 20 placas ya que todas las que tuvieran una precisión menor a los 5 centímetros fueron descartadas cabe destacar que estos posicionamientos igualmente fueron utilizados después para la validación del programa de la aplicación ¿por qué no tuvimos una buena precisión las placas de nivelación no fueron creadas para un tipo de posicionamiento DNS sino para nivelación tradicional entonces estaban pegadas en edificaciones de 10 pisos o en estaciones de buses creando bastante multipad y ruidos el modelo geodal fue algo que nos causó bastante problema al momento de la programación porque todos los formatos rasterative solo se encontraban para la ejecución de aplicaciones PC y lo que nosotros teníamos era un Android el modelo geodal que ocupamos fue EGM08 para lo cual vimos como una solución crear una malla de puntos en una malla de puntos con distancia de un kilómetro en nuestra zona de estudio en el software RGS y también ingresamos los puntos anteriormente rastreados en campo una vez obtenido las coordenadas proyectadas en UTM 17 sur se procedió a convertirlas a coordenadas geográficas decimales ya que nosotros utilizamos un software libre de la NGA la cual nos pide que ingresemos la latitud y la longitud para que ellos nos entreguen un output con la respectiva ondulación geoidal como nos damos cuenta van a quedar dentro del mallado van a quedar espacios sueltos esta información se la va a calcular por medio de la interpolación por triangulación basada en la equidistancia en la nivelación gps una vez ya obtenidos los datos tomados en campo y el modelo geoidal gm08 se procedió a arreglarlos y colocarlos de ingresarlos de una manera matricial para de esta manera ya poder realizar los análisis espaciales de los puntos obtenidos por posicionamiento o gns y de esta manera ya poder obtener la altura nivelada aplicando la ecuación anteriormente mencionada con respecto solo a un punto al punto más cercano al punto de posicionamiento que en nuestro caso fue con el método ntrip ya la validación nosotros nos basamos en la metodología propuesta por la nscda para la determinación de la de la exactitud la nscda tiene como estadístico el error medio cuadrático con un nivel de confianza del 95% el nscda nos da como pauta que se debe de hacer una comparación entre los datos que en nuestro caso fue la nivelación obtenida con el rtbpp versus la la nivelación igm la cual fue es la de más precisión ya que fue realizada con con un posicionamiento geométrico dándonos como resultado un rmsz de 0.057 metros una vez obtenido el rmsz se procedió se procedió a calcular la exactitud que nos dio un resultado de 11.2 centímetros cabe recalcar que nosotros lo que buscábamos en un principio es para qué escala este va a ser aplicable entonces nos basamos en la bibliografía del documento de especificaciones técnicas de la cartografía básica digital elaborado por el instituto geográfico augustín codazzi en la cual nosotros entramos en la escala de 1.000 cabe destacar que casi se ponen las manos al fuego que se puede alcanzar escalas de 1.500 siendo también la metodología de un cuarto de intervalo de curva como podemos observar en imagen esa es la interfal de nuestro programa donde nosotros ingresamos un norte un este la altura y nos proceden a calcular la altura oficial cabe recalcar que si nosotros nos posicionamos fuera de nuestra zona de estudio si se puede calcular el programa si nos da la altura nivelada pero sale una advertencia en la cual se dice que no aseguramos la precisión que se vaya a obtener ya como conclusiones tenemos que se desarrolló una aplicación cubialgoritmo está orientado a entregar una altura nivelada oficial para el ecuador en tiempo real mediante el posicionamiento GNSS con el método N-Trip en base a la fórmula elemental de la nivelación GPS el algoritmo realiza un análisis espacial en función de la placa de nivelación IGM más cercana al punto rastrado que se encuentre dentro de la zona de estudio que en nuestro caso aplicación RTBPP mediante la metodología propuesta por la NSCDA donde se señala que la escala más grande con la que se puede trabajar con los resultados obtenidos es de 1.000 siendo posible llegar a alcanzar escalas 1.500 la validación de la aplicación RTBPP se la efectuó por medio de la diferencia de los dos métodos de nivelación el geométrico elaborado por el IGM y el GPS dando como resultado errores a nivel del centímetro siguiendo la metodología de la necesidad se obtuvo un RMSZ de 0.057 metros y una exactitud posicional vertical de 0.112 metros y muchas gracias por su atención muchas gracias tenemos alguna consulta si allí tenemos una consulta por favor esperen un momento muy interesante la aplicación ahora creyente escucharte que habían utilizado un modelo geoidal global el 0.8 la pregunta es si creo que Ecuador tiene un modelo propio vamos a decir nacional porque utilizaron ese modelo y la otra pregunta rápidamente es ok este estaba enfocado directamente como tengo entendido por el título a la parte vertical hablaste de calidades centimétricas cuando comparaban con ok eso era lo del modelo de gradino si o sea principalmente íbamos a utilizar un modelo que fue igualmente elaborado por el ingeniero César Leyva con métodos estadísticos pero como una investigación anterior se elaboró con el modelo EGM08 lo que buscaban era hacer una continuación y mejorar dicha precisión porque simplemente como en Quito se encuentra la sierra en una zona donde existe la cordillera se encontró en la anterior investigación que tenía errores que eran como de 15 16 17 centímetros entonces lo que nosotros buscábamos era mejorar eso y fomentarnos y ya quedar establecido un antecedente en lo cual nosotros siendo una zona urbana donde como ya se me da cuenta hay mucho multipat logramos tener una buena precisión al tener de 11 centímetros fue por eso ajá claro o sea es que se utilizó como antecedente si se tuvo una previa donde se realizó una comparación y realmente como en la fórmula en sí las ondulaciones como que se anulan entonces no no hubo una mayor relevancia pero nosotros necesitábamos como tener un sustento bibliográfico para poder implementar la aplicación muchas gracias gracias una consulta más perdón hay una consulta más para ti yo no entendí tú dijiste que se aplica algo de la de la placa no entendí qué es eso o sea nosotros tuvimos como insumo metimos la información de las placas realizadas con nivelación geométrica que son que es la información arrastrada desde el mariógrafo de la península de Santa Elena que nos da el nivel medio del mar y como estas son más precisas en base a esas nosotros realizamos ahí el posicionamiento GPS para poder realizar una comparación o sea para la validación baja para y como insumo o sea el modelo EGM 2008 está mejorado con los con un input que ustedes han dado de las placas de nivelación o sea donde tienen GPS o sea no se mejoró el modelo EGM 2008 este simplemente este dato se necesita para poder aplicar la ecuación de de nivelación GPS no 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 estaría entendiendo el modelo EGM 2008 o sea es que lo mejoramos simplemente es un dato que se necesita para poder aplicar la siguiente ecuación que es en la que se basa la metodología aquí necesitamos la ondulación general para poder calcular y poder obtener la nivelación GPS por eso la ondulación que usan es del EGM 2008 y qué es lo que usan de las placas de nivelación igual es que nosotros posicionamos encima de las placas de nivelación para obtener la ondulación general entonces es lo mismo o sea muchas gracias a continuación seguimos con el señor Hernán Wang con su presentación implementación del servicio PPP AR en la República de Argentina les pido silencio por favor para que podamos empezar con la siguiente presentación muchas gracias hola buen día a todos yo creo que ya entramos en confianza así que en lugar de estar ahí estático prefiero moverme un poco en el escenario la presentación que traemos del Instituto Geográfico Nacional de Argentina la titulamos implementación del servicio PPP AR de la República Argentina esta temática ya la hemos adelantado en algún otro simposio si me lo recuerdo en en CIRGAS 2017 con otro enfoque similar o bueno con alguna diferencia pero que por ciertas cuestiones logísticas operativas no pudo implementarse formalmente hasta julio de este año para desarrollar este tema nos vamos a basar en este esquema donde brevemente voy a explicarle el principio de funcionamiento las pruebas y análisis de los resultados que hicimos para evaluar la consistencia del servicio les voy a presentar la interfaz del servicio PPP AR y finalmente unas conclusiones como generalmente se hace por uso y costumbre con respecto al principio de funcionamiento es bastante similar a lo que a cualquier servicio de posicionamiento del mundo donde todo comienza con la medición GNSS por parte del usuario donde eventualmente el usuario va a tener que convertir esa observación a RINEX en formato 2 o 3 en caso de que no lo haga en forma nativa y lo envía a través del servicio PPP AR y al cabo de algunos pocos minutos obtiene un resultado dos juegos de coordenadas donde el valor agregado de la institución geográfica viene justamente en la determinación de las coordenadas en el marco de referencia geodésico oficial que en el caso de la República Argentina es POSGAR 07 y en particular para la época convencional de referencia que para el caso de Argentina nuevamente es 2006.632 entonces esta determinación en POSGAR 07 conceptualmente y sintéticamente se explica en la aplicación de estos tres pasos el primero de ellos viene orientado a la determinación de las coordenadas bajo la técnica PPP propiamente utilizando la versión liberada que ya lo hicieron hace algún tiempo los canadienses de la versión liberada de GPSPACE que está disponible a través de GitHub y la utilización de los insumos y productos que podemos obtener del servicio internacional GNSS del IGS todo esto nos da como resultado determinación de coordenadas precisas pero vinculadas al marco de referencia en el cual están determinadas las órbitas que utilizamos como insumo y la época de medición en la cual se registraron las opciones ahora bien la determinación en coordenadas posgar 07 requiere la aplicación adicional de dos pasos más el siguiente paso consiste en la determinación de las coordenadas en el marco de referencia en el cual estuvieron al cual están vinculadas las órbitas pero en la época convencional del marco de referencia geocéntrico que para el caso argentina les dije que era 2006.632 y esto es posible gracias a dos grandes elementos el primero de ellos es la posibilidad de la materialización a través de un marco de referencia operacional en el cual está alineado prácticamente a IGS-14 en el cual lo hemos denominado posgar 07B y en el que ayer Demian o antes de ayer estuvo conversando la verdad que pasamos tanto tiempo juntos que ya se pierde la referencia temporal donde pueden consultar la publicación a través de este link que tiene este nombre y con estos autores y el otro elemento importante es el modelo de velocidades geodésico que lo llamamos VELAR en su versión actualizada es decir hay una nueva versión reciente que se pudo obtener en conjunto con la Universidad de Ohio en el cual mejora las estimaciones de la contribución del sismo de Maule del año 2010 y agrega las contribuciones del sismo de Chappell del año 2015 el producto ya está operativo pero la la publicación la aprobación de la publicación está en curso tiene este nombre y estos son los autores que ven en pantalla sobre este tema va a estar hablando parcialmente Mara en algunas presentaciones siguientes y si no en el próximo evento de la FIG va a estar ampliando un poco más sobre la construcción y la generación de VELAR el último paso una vez que tenemos expresadas las coordenadas en la época convencional es formalmente pasar a determinar coordenadas en el marco POSGAR 07 que ese es nuestro marco de referencia oficial en la época convencional del marco que es 2006.632 a través de una transformación de Helmer de 7 parámetros para que tengan una idea o paso este último paso tiene una implicancia o una contribución de algunos pocos milímetros en la variación de las coordenadas la parte más vital y central se la lleva a este segundo paso a través de la aplicación de VELAR una vez que teníamos conceptualmente el camino que deberíamos perseguir quedaba la ardua tarea de generar las rutinas y desarrollos informáticos necesarios para poder automatizar todo el servicio y a su vez generar la interfaz del usuario para que pueda interactuar justamente con el servicio asimismo habiendo recorrido ese camino conceptual nos teníamos que también convencer autoconvencer de que el servicio funcionara y en ese sentido generamos una serie de pruebas masivas para evaluar esta consistencia y cuando digo masiva me refiero a la generación de 240.000 250.000 procesamientos que nos permitió enterarnos de varias cosas y analizar algunas cuestiones bastante interesantes esas 240.000 pruebas se sintetizan en estos esquemas en este esquema de dispersión planimétrica donde inicialmente vimos o sea para dividimos los casos según intervalos de los distintos intervalos de medición es decir elaboramos experimentos con observaciones de 30 minutos 45 minutos 60 minutos y así sucesivamente hasta llegar a los 180 minutos no les pido que no sé si llegan a leer la información complementaria de los gráficos a través de acá o de las pantallas que hay pero de todas formas van a tener la presentación de manera auxiliar de manera auxiliar para que se puedan después profundizar y si no bueno conversaremos en algún coffee break entonces lo que hicimos para construir estos gráficos es considerar unas coordenadas de partida de una serie de estaciones permanentes distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional donde consideramos como coordenadas verdaderas aquellas que están materializadas en el mismo marco de referencia de las órbitas y en la época de observación en la cual se hizo el análisis perfectamente eso puede coincidir con coordenadas cirgas en la semana correspondiente es decir coordenadas IGS14 y a partir de ahí evaluar las discrepancias respecto de las distintas soluciones PPP que se obtuvieron en forma masiva como les dije entre todas estas alrededor de 240.000 observaciones entonces vamos a tener diferencias de coordenadas en IGS14 para el caso de análisis en la época de medición con esto lo que evaluamos es en general la consistencia de ship space o sea no es decir solamente utilizamos el primer paso de los tres que mostré anteriormente pero podemos ver que es totalmente la experiencia conduce a que cuanto mayor tiempo de observación tengamos más mejor precisión y exactitud obtienen los resultados eso es una ahora exactamente el mismo análisis pero ahora sí llevándolo al marco de referencia postgar 07 para la época 2006.632 y acá pueden ver la diferencia pueden ver que hay una pequeña diferencia principalmente por la aplicación de velar donde vendría a configurar el daño colateral o el gasto que hay que pagar el costo que hay que pagar para poder obtener y llevar las observaciones desde la época de medición a la época convencional del marco de referencia sin embargo fíjense que evaluando cualquiera de los dos casos las precisiones y las exactitudes a las que se llegan son bastante consistentes esta misma información la pusimos términos de percentiles es decir analizamos ahora sí viéndolo desde el punto de vista de coordenadas Pogar 07 a destacar de que en el primer caso eran coordenadas cirgas y en el segundo caso ahora nuestras coordenadas verdaderas eran ya directamente las coordenadas expresadas en el marco Pogar 07 de un número de una selección un kit de estaciones de Ramsac que es la red argentina monitoreo satelital continuo del IGN pero el análisis es totalmente equivalente esta misma información la expresamos en términos de percentiles es decir computamos la distancia la flecha que existe entre la posición considerada como verdadera y la solución de PPPR en todo su proceso esos tres pasos y fuimos computando la distancia para los 240.000 observaciones en cada uno de los experimentos de cada una de las duraciones y las ordenamos de menor a mayor y en función de eso es como se explica este gráfico que agarrando el primer tramo de 50% se pueden obtener que los resultados en planimetría tienen desvío de 3 centímetros o mejor que en altimetría de 4.6 centímetros o mejor y lo mismo podemos hacer el análisis agarrando el 90% de las observaciones donde obtenemos que los resultados fueron 6.5 centímetros o mejor 11.2 mejor y así extensivamente para el resto de los casos todo este análisis cabe aclarar de que se hizo en condiciones favorables de visibilidad al cielo obviamente eran estaciones permanentes así que las condiciones son ideales y utilizando las constelaciones GPS y glonas entendimos de que no toda la comunidad de usuario tiene equipos con GPS y glonas e intentamos hacer o hicimos la experiencia utilizando solamente la constelación GPS y obtuvimos estos resultados o sea agarramos el mismo esquema anterior ahora en lugar de tener 6 casos o 6 intervalos nos quedamos solamente con 4 en intervalos de media hora y estos son los resultados que se obtuvieron solamente utilizando la constelación GPS y esto son utilizando GPS y glonas fíjense el contraste entre uno y otro también entendimos de que no solo hay usuarios que solamente tienen GPS sino que hay usuarios que tienen GPS capacidad de rastreo GPS glonas y galileo y en ese sentido también establecimos pruebas en relación a eso y obtuvimos estos resultados fíjense como la utilización o el incremento de una constelación mejora drásticamente los resultados entonces si bien nuevamente no creo que lleguen a ver los numeritos y la información complementaria que está acá pero visualmente genera un impacto bastante significativo y un incremento en precisión y exactitud bastante considerable bien con la parte del servicio de PVPR la interfaz tenemos esta es la cuando ingresen a esta pantalla donde va a pedir un usuario y contraseña que es totalmente gratuito si no tienen usuario se pueden crear una cuenta acá o si se olvidaron la contraseña la pueden recuperar sin ningún problema y el acceso al servicio o la generación de una solicitud de procesamiento es bastante básica minimalista donde prácticamente el usuario carga la información un archivo RINEX versión 2 o 3 que no supere cierto tamaño generalmente se aconseja que tenga la doble compresión Jatanaka y GZIP carga algunos metadatos da a registrar la solicitud y al cabo de algunos minutos le llega un correo electrónico con el reporte de los resultados o si no lo puede obtener a partir de la sección de solicitudes que está disponible también en el servicio donde te da un resumen de la cantidad de solicitudes que se fue ejecutando y apretando en el botón de más información te deja el archivo que el usuario utilizó para comparar a ver si es el mismo o si quiere subir o hacer otro experimento el reporte básicamente el el fruto de todo este esfuerzo converge en la generación de este reporte donde tenemos toda la información concentrada en dos páginas donde en la primera acá arriba a la derecha pueden ver un código QR en el cual le da cierto poder de fiscalización ustedes pueden descargar ese QR y en función de eso descargar el mismo archivo que nosotros tenemos alojado en el servidor y eventualmente contrastar si hubo algún tipo de adulteración en el archivo esto es útil para ciertas entidades del gobierno que necesitan tener la certificación de la institución geográfica por ejemplo luego una sección donde están los metadatos y los parámetros de procesamiento ejecutados y la parte más jugosa que es los resultados del posicionamiento donde se ofrecen dos juegos de coordenadas uno como resultado de aplicar directamente el programa PPP en la época de medición y vinculado al marco en el que están vinculadas las órbitas y el otro en el marco de referencia Pogar 07 para la época 2006.c32 y luego una segunda página donde hay gráficos complementarios que ayudan a entender la calidad de la medición enviada a procesar algunas pequeñas secciones asociadas a este servicio que se puede acceder a través de la página del Instituto Geográfico Nacional hemos puesto a disposición una sección de consultas frecuentes que la vamos actualizando permanentemente en función de las consultas recurrentes que nos llegan a través de los usuarios cuando detectamos que hay como un cierto patrón lo agregamos para que el usuario sea lo más independiente y autosuficiente para autogestionarse en el uso del servicio de todas formas hay un canal de comunicación pero por ahí es bueno ingresar a esta sección antes de enviar un correo al equipo de soporte técnico luego una sección una sección de documentación técnica donde acá pueden acceder al informe técnico de PPR donde están todos los pormenores asociados al servicio donde se explican el experimento que les mencioné y varios más no tan bien explicado como se lo estoy explicando yo ahora pero de todas formas es bastante interesante y pueden acceder a través de este link y finalmente cerramos con algunas conclusiones podemos concluir de que el servicio de todas las pruebas del servicio PPR permite el procesamiento online y gratuito de RINEX en formatos 2 y 3 hace poquito pudimos incorporarle el procesamiento de RINEX 3 y la determinación de coordenadas precisas tanto en la época de observación como en el marco de referencia geodésico en la época 2006.632 que esto es bastante importante sobre todo para aquellos organismos o profesiones afines que no están vinculados en forma tan directa o tangible con el campo de la geodésia esto facilita el procesamiento de sobremanera de las observaciones podemos concluir también que PVPR permite complementariamente el acceso al marco de referencia posgar 07 incluso cuando la cobertura de esta red de estaciones permanentes que tenemos en Argentina no sea la más favorable y con esto quiero hacer énfasis en el carácter de complementario o sea no es que este servicio pasa a desechar todas las estaciones permanentes que tenemos en el territorio sino por el contrario esas estaciones nos son de muchísima utilidad para poder generar productos como velar y también para retroalimentar los productos que podemos consumir de servicios internacionales como en el caso de IGS o sea las órbitas que nosotros utilizamos como insumo en PPP son gracias a poner estaciones permanentes entonces no es que remueve esa intención sino que al contrario la refuerza y la amplifica para poder seguir instalando más estaciones permanentes esto lo habíamos hablado con Álvaro en algún receso las predicciones alcanzables son variables en función de la duración de las observaciones esto ya lo vimos en función de la capacidad de rastreo del receptor eso también quedó bastante marcado y algo que no hablamos en esta charla por cuestiones de tiempo es las condiciones del entorno nosotros lo hicimos los experimentos en condiciones de observación ideal pero en el campo en el día a día probablemente eso afecte a la calidad de las soluciones se permite a través del reporte un control o fiscalización inmediata a través de la utilización de ese código QR que esto está más orientado a las entidades catastrales que necesiten como insumo ese archivo y finalmente más que una conclusión es un recordatorio de decirles que existe un canal de comunicación con el equipo de soporte técnico del servicio PPP a través de ppp arroba de gneobar en el que aprovecho agradecer enormemente por todo el trabajo y todo el esfuerzo que pusieron para que poder implementar el servicio y no solamente para implementar sino para sostenerlo y seguir mejorándolo día a día en las distintas versiones de PPR que vamos a seguir sacando entonces totalmente excedido de tiempo y esperando que haya valido la pena muchísimas gracias muchas gracias en esta ocasión no tendremos consultas las dejamos ok solo porque Sonia lo pide yo no hago preguntas siempre entonces bueno Hernán después que el cliente el usuario termina su medición después de cuánto tiempo él puede someter sus datos bien perfecto se escucha bien sí nuestras rutinas están constantemente intentando ir a buscar los productos de IGS pero normalmente dependemos de la disponibilidad de esos productos normalmente IGS dice que disponibiliza las soluciones las efemérides rápidas entre 18 y 41 horas hábil y después de la observación entonces normalmente ese es el periodo que tiene que esperar un usuario para poder enviar la solicitud normalmente decimos 48 horas como para estar seguro pero en general a las 24 o 36 horas se puede es decir de un día para el otro tal vez el usuario pueda progresar en forma exitosa una cuestión es que en lugar de atender a esa solicitud y esperar a tener disponible la órbita para poder enviarle los resultados decidimos que es mejor cancelar la solicitud darle aviso al usuario que todavía no está en las órbitas disponibles y cuando efectivamente esté que el usuario pueda volver a cargar la solicitud y ahí que el procesamiento se realice en unos pocos minutos en lugar de hacerlo esperar al usuario en el envío del reporte preferimos que lo envíe cuando sí estén las efemérides disponibles gracias ¿tienes intención de trabajar con productos ultra de IGS? lo hemos evaluado por ahora estamos solamente con efemérides rápidas y finales pero es parte de los análisis y del futuro que nos espera tengan en cuenta de que PPR tiene apenas unos pocos meses de vida o sea tres cuatro meses y la idea es que se siga mejorando permanentemente así que es una opción si es porque en nuestro caso esto fue una solicitud de los usuarios que trabajaban con nuestro servicio y llevamos algunos años para implementar los productos ultra en nuestro servicio pero esto fue muy bien recibido por los clientes vamos a decir así por los que trabajan con este servicio esto era una solicitud muy frecuente perfecto lo vamos a tener en cuenta sin duda si necesiten de alguna ayuda porque sabemos que hay alguna restricción de este software para trabajar con productos ultra podemos ayudarlos podemos cambiar experiencias perfecto muchísimas gracias y también hacer extensiva esta reciprocidad esta ayuda para el resto de la comunidad o el resto de los países que quieran implementar sus servicios PPP en cada territorio con los marcos de referencia a los cuales están vinculados locales solamente recordando que necesitamos de los informáticos para ir eso sí vital totalmente vital bueno muchísimas gracias muchas gracias continuamos con la presentación las consultas para él por favor las hacemos después porque lamentablemente se pasó sobre el tiempo del próximo expositor ok gracias a continuación viene el señor Alan Gómez con su presentación investigación de la performance del material atenuante del efecto de multiplicas multiplic no del multicambio de posicion sí multicambio del posicionamiento GNS vía smartphone Xiaomi MI8 gracias gracias ¿me escuchan? buenos días a todos mi presentación es una pequeña parte de mi tesis de doctorado que estoy haciendo en colaboración con mi profesora Claudia Krieger Pablo Sergio Olivera Junio en la Universidad Federal de Paraná esta investigación es cerca de una experiencia con un material que absorbe los señales del multicamino aplicados en un smartphone que ahora nos posibilita obtener los datos brutos pues yo voy a hacer una contextualización a presentar la metodología los resultados las consideraciones y algunas referencias pues los smartphones los móviles inteligentes utilizan sobre todo el sistema GNSS por caso de las observaciones PVT y PNT pero sabemos que también hay muchas vulnerabilidades del GNSS como por ejemplo las interferencias electromagnéticas los disturbios ionosféricos y sobre todo el efecto de multicamino que básicamente alén de los finales directos la antena GNSS capta también los finales difratados y reflectivos el efecto la magnitud del efecto del multicamino básicamente son depende de tres de cuatro factores como por ejemplo el hardware el primer receptor que podemos poner algún filtro para suprir este el tipo de antena nosotros también podemos utilizar antenas modernas pero como esta antena shock ring 3D pero sabemos que es una antena muy cara y sobre todo en una aplicación de ingeniería donde no necesitamos tantas tanta acuracia tanta precisión la geometría del satélite de antena también es algo que nosotros podemos minimizar este efecto utilizando máscaras de elevación por ejemplo pero la superficie reflectora es algo muy difícil porque varía conforme los sitios y también varía conforme el tiempo de la observación entonces en este caso el laboratorio de geodes espacial e hidrografía que es donde yo trabajo en la universidad federal del Paraná estamos desenvolviendo algunos materiales como esto atenuador respecto de mucho camino que tiene el objetivo de absorber y convertir la energía electromagnética en onda en calor ahora ahora mismo estamos en la tercera versión de este protótipo protótipo gracias haciendo una comparación con la shock ring 3D nosotros obtenemos cerca de 28% y 34% haciendo una comparación con la shock ring 3D en la portadora león pero este material fue proyectado solamente para receptores antenas convencionales como las antenas leica sobre todo entonces en los smartphones el sensor GNSS es el principal medio para obtener los PVT y PNT pero obviamente utilizamos solamente el posicionamiento absoluto que nos proporciona cerca de 2 a 3 metros en condiciones ideales pero ahora nosotros podemos obtener las observaciones ditas brutas y ahora entonces podemos posprocesar y analizar los datos como los datos RANX anteriormente nosotros teníamos apenas los datos computados internamente entonces obtenemos cerca apenas las coordenadas ya procesadas por el hardware y ahora la Google que es la desenvolvedora de la plataforma Android nos permite entonces obtener todos los datos que nosotros conocemos entonces como informaciones que nos posibilitan calcular la distancia hacer aplicaciones envolviendo Ntrip RTCM Reinex obtener dados de los relojos las mensajes de navegación y otras cosas más básicamente es posible obtener hacer investigaciones que hasta 2016 no era posible con smartphones dentro de las innovaciones entonces ahora nosotros tenemos algunos aplicativos que nos permiten converter los datos RANX los datos brutos coletados por los móviles en datos RANX como el aplicativo RANX Plus Plus en RANX o también fueron desenvolvidos algunos sensores GNSS modernos presentes en los móviles como el sensor Broadcom BCM utilizó este sensor entonces este fue el primer smartphone con dos que utilizan dos frecuencias como la L1 y L5 entonces son innovaciones muy importantes en nuestro escenario porque ahora podemos hacer una combinación lineal y también hacer todas las investigaciones que hacemos con los receptores convencionales la mejor las pesquisas nuestra temática son para avaliar la performance de los móveis yo he hecho mi máster algunas investigaciones con este Xiaomi Mi 8 y cerca todas las investigaciones ahora podemos obtener cerca coordenadas con acuración centimétrica pero obviamente tienen muchas condiciones entonces de entre estas pesquisas investigaciones tenemos muchas consideraciones acerca del efecto de multicamino que al ender tiene también la baja cualidad de la antena GNSS en ese sentido entonces la objetiva de este trabajo fue avaliar la performance del AEN la G3 no posicionamiento realizando vía Xiaomi Mi 8 la área de estudio fue el campus centro politécnico de la Universidad Federal del Paraná más precisamente en la base de la calibración de las antenas GNSS donde tenemos tres pilares que nos posibilitan calibrar las antenas y yo he hecho las investigaciones en uno de ellos los materiales utilicé este móvil Xiaomi Mi 8 el AEN la G3 que fue desenvolvido solamente para antenas GNSS convencionales ahí podemos ver donde la antena es colocada también tiene un azulejo de aluminio que fue yo puse ahí para inducir los efectos del multicamino sobre el móvil posicionado en los sitios entonces yo he hecho colectas de datos sin el material y también con el material en la misma posición los softwares utilizados fueron el que nos permite obtener datos hasta una hora el software txc más precisamente la rutina más que c que nos permite evaluar la cualidad de las observables l1 y l5 ahora y el servicio online que nos permite hacer el posicionamiento por punto recibe el ppp algunas especificaciones como por ejemplo utilizan la máscara de elevación igual a 10 por 10 gratos y en este trabajo ha utilizado también la fmrd rápida y también solamente la observable l1 entonces ahí observamos que no son todas las la capacidad del móvil fueron utilizadas nuevos servicios entonces yo he hecho una campaña con 19 archivos en la campaña sin y con y es necesario verificar que la primera época fue compatible por caso de la geometría para evaluar correctamente y aquí tenemos los resultados cerca de el mp1 y mp5 respectivamente referenciados a l1 y l5 ahí está la l1 mp1 referente sin la utilización de enlaje 3 y ahí está con enlaje 3 las observaciones l5 fueron similares haciendo una estatística con las 19 observaciones tenemos entonces la media y la precisión de los datos mp1 y mp5 donde observamos que el ag3 fue muy mejor las observaciones mp1 y la mp5 ocurrió una pequeña disminución de la precisión pero es importante notar la 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 precisión mejoró en todos los escenarios otras observaciones acerca de la performance de la onda portadora l5 en relación a l1 ahí nos notamos que todas las mp5 son mejores que la mp1 acerca de la curación utilizamos entonces los datos las coordenadas verdaderas de lo pilar y también las coordenadas conocidas pelo servicio de ppp con sus respectivas precisiones en cada una de las componentes la curación entonces considerando las 19 observaciones fueron estos resultados cerca de 2 metros para la campana y cerca de 23 centímetros utilizando a en la entonces haciendo una comparación con estos valores ocurrió cerca de 89 una mejora utilizando el a en la 3 en la componente planimétrica 2D con las consideraciones acerca de que la efeméride fue utilizado por la efeméride rápida entonces tal vez con una efeméride final estos datos podrían ser mejores también es importante observar la máscara de elevación entonces tal vez con una máscara de 0 grados la en la podría obtener una performance mejor también acerca de los datos GPS GLONASS los datos de Galileo y Beidoo no fueron utilizados en el post procesamiento y también las observadas AD5 también no fueron utilizadas y por fin el multicamino está directamente observamos que está directamente asociado a la calidad posicional del smartphone y también acerca del design de la R3 que fue desarrollado solamente para antenas GNSS convencionales entonces ahora ya estamos trabajando para desarrollar un nuevo protótipo para los datos para utilizar con los smartphones ahí están algunas referencias y mis agradecimientos especialmente a por me permitir vivir acá el programa de ciencias geodécticas a cual soy miembro la CAPS que me fomenta la bolsa de pesquisa en Brasil y también al simposio por permitir que yo apresente este trabajo gracias muchas gracias ¿Alguna consulta? No muchas gracias en virtud del tiempo son las doce y cuarto la próxima persona en presentar es don Melvin Hoyer ¿él está presente? ¿Sí? Estamos justitos para las doce y media I know yo lo sé sí 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 no tan justo los quince minutos a eso sí lo que pasa es que a ella la vamos a pasar después del almuerzo para que no tenga que hacer la fila que hicieron ayer entonces a las dos y media nos vamos a almorzar damos la hora y luego volvemos ¿ok? ¿ya? por favor don Melvin nos va a presentar implementación del centro de control geodésico de Colombia bueno buenos días mientras cargan la presentación yo tengo de verdad mucha información pero ya tenía previsto que iba a pasar algunas láminas relativamente rápida porque sé que iba a ocupar más tiempo del necesario del disponible y había dejado el material para efectos de publicación en la página para que en la página estuviera la información completa pero estos minutos me los vas a descontar porque no es culpa mía ok como saben yo soy venezolano pero tengo algunos años residencia de Colombia y he tenido la fortuna y la suerte de trabajar en este proyecto que estoy seguro que es uno de los proyectos más importantes que se han ejecutado últimamente en el continente en cuanto a geodesia el título es implementación del centro de control geodésico de Colombia y naturalmente intervino mucha gente aquí tenemos solamente una representación de las seis instituciones el instituto geográfico agustín codazzi el servicio geológico colombiano la sección internacional del IGN instituto geográfico nacional de francia pero su sección comercial internacional leica el instituto geográfico nacional y la empresa secol naturalmente hay muchas más personas que han intervenido aparte de los que estamos allí pero bueno pero como dije una representación el temario que vamos a tratar de presentar en el corto tiempo posible es la introducción descripción general y funcional del centro de control geodésico el portal o sitio web desarrollado servicios a los usuarios y la conclusión se se trata de un proyecto una licitación internacional con fondo internacional sometió el instituto geográfico agustín codazzi a licitación internacional valga la redundancia y que fue ganado por el consorcio conformado por el instituto geográfico nacional de la sección internacional del IGNF y leica el título del proyecto es establecimiento y puesta en operación de estaciones de referencia de operación continua y fortalecimiento del centro de control de la red geodésica de la república de colombia de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas por el instituto geográfico agustín codazzi la fecha inicio fue mayo del 2021 el proyecto se terminó el mes pasado estamos ahorita en algunos ajustes las instituciones coordinadoras el IGAD y el servicio geológico colombiano por parte de colombia y las entes ejecutantes el IGNF como ya dije y leica el proyecto estaba tiene su objetivo principal modernizar la red nacional y consecuentemente el marco de referencia geodésico nacional mediante el establecimiento y puesta en operación de estaciones de referencia de operación continua fortalecimiento del centro de control de la red geodésica con la implementación de varios servicios en línea y en tiempo real de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas y tenía o tuvo tres componentes el primer componente fue el establecimiento de tres estaciones CORS en unos municipios indicados y priorizados por el instituto CODASI el suministro del equipo la instalación etcétera con respecto a esto hubo un póster que está todavía disponible de la empresa cuatro conceptos que fue la ejecutante del trabajo que pueden consultar porque yo no me voy a dedicar a la materialización el segundo componente es el que tiene que ver con el centro de control que no lo vamos a definir aquí porque de eso se trata la presentación y el tercer componente naturalmente la capacitación necesaria al personal del CODASI y del servicio geológico colombiano desde el punto de vista de la descripción general del centro de control geodésico tenemos que el centro de control es una plataforma informática integrada por hardware y software especializado diseñada para cumplir los objetivos o tareas que se mencionan a continuación administrar los receptores de referencia de la regio de cica nacional CORS recibir los datos de las estaciones de la regio de cica nacional realizar el análisis procesamiento distribución y archivo del control de calidad de los datos proporcionar servicios de procesamiento en línea tipo diferencial proporcionar servicios de posicionamiento en tiempo real vía caster en trit y radio RTK y soluciones de red BRS e IMAX gestionar la base de datos de la red pasiva de Ligat y permitir acceso al usuario mediante una página web proporcionar servicios de procesamiento en línea mediante el método de PPP y monitorear las estaciones con cálculos automáticos y producción de series temporales además de monitorear los componentes no geodésicos de las estaciones en cuanto a comunicación y suministro energético en cuanto al software utilizado las primeras cinco funciones son implementadas por el software de ley que el spider seis y siete por software desarrollado el PPP software desarrollado por el IGN FI y lo de la base de datos otro software que ya vamos a mencionar en cuanto al monitoreo de las estaciones con cálculos automáticos con el software Bernice y por último el monitoreo de las componentes no geodésicas con un software denominado PRTG es decir que aquí está el conjunto de software el ley cavernice PRTG y para la implementación del sitio web todos esos software que están aquí tenemos un esquema general del centro de control donde la novedad más importante puede ser que los servidores no son servidores físicos sino que están en la nube y naturalmente está toda la componente de las estaciones incorporadas el portal web portal administrativo y la administración etcétera que por razones de tiempo no podemos detallar aparte de eso tenemos entonces la estructura general del centro de control en esta lámina y aquí tenemos entonces las pantallas disponibles en el espacio físico del instituto CODASI para poder administrar todo lo que son las funciones de la red en cuanto a la descripción funcional del centro de control sería de verdad demasiado extenso poder mencionar aquí lo más importante por ejemplo el sistema de gestión de la red activa que comprende la administración de los receptores la organización y distribución de los datos contribución de las redes existentes el respaldo el control de calidad en cuanto al monitoreo de la red tenemos el monitoreo del funcionamiento de las estaciones de la estabilidad de las estaciones los componentes no geodésicos la visualización y pantalla del centro tenemos la gestión de los usuarios gestión de redes pasivas servicios a los usuarios y el portal o sitio web se desarrollaron procesamientos automáticos de manera que las tareas que tiene que cumplir el instituto CODASI con respecto a sus vamos a decir responsabilidades con sirgas dentro del centro de control el IGN desarrolló procesamientos automáticos se incorporó una novedad que es este cálculo rápido diario usando efemerides rápidas de manera que se pudiera monitorear muy rápidamente cuando hay problemas en una estación aparte del cálculo final preciso que es el que corresponde a sirgas con efemerides precisas y todos los modelos correspondientes aparte de eso naturalmente son los cálculos diarios también hay un cálculo semanal como establece sirgas para cada uno de los dos procesamientos está también previsto naturalmente poner a disposición las series temporales con la idea de facilitar el trabajo del IGAT esos cálculos automáticos se han adaptado lo más posible con los cálculos rutinarios que ejecuta el centro de procesamiento y toda la información generada está almacenada en el servidor dedicado a este proceso y enviado a los dos institutos al CODASI y al Servicio Egeológico Colombiano en cuanto al monitoreo de las componentes no geodésicas es decir la parte de energía baterías parte eléctrica comunicación satelital ya que las estaciones instaladas son totalmente autónomas en cuanto a energía y en cuanto a comunicación como dije anteriormente se está utilizando el software PRTG y se configuró para todo lo relacionado a voltaje temperatura etcétera incluso algo novedoso se incorporó una cámara que permite en pleno mediante cuando uno lo necesita ver la imagen de la estación en cuanto al portal o sitio web se desarrolló entonces el acceso de los usuarios a toda la información geodésica disponible en Colombia es decir todos los bancos de datos de redes pasivas redes activas todo va a estar disponible a través de este mismo portal incluyendo los servicios en tiempo real y los servicios en red de manera que entonces se desarrolla un portal que permite el acceso y gestión de las redes pasivas el acceso y gestión de las redes activas servicios de distribución de datos PPP tiempo real y herramientas útiles para los usuarios aparte de eso se desarrolla un portal administrativo para que el personal del IGAT y del servicio geológico puedan naturalmente administrar y controlar la gestión de los servicios esta es la pantalla había pensado inicialmente hacer una conexión directa puesto que ya está disponible el centro de control esta es la pantalla de acceso cuando se escribe la URL correspondiente para el centro de control geodésico pero por razones ya yo sabía que no iba a tener mucho tiempo entonces decidí no hacer la presentación en directo no perdón no hacer la presentación en directo sino mostrarles sencillamente las pantallas entonces cuando se conectan vean que entonces que se les pregunta consulta y editar la ficha de los vértices si registran un nuevo vértice reportar novedades y esto es lo más importante porque le pregunta ¿qué está buscando usted? si es de servicios en tiempo real el acceso a la red herramientas etcétera tenemos aquí algunas estadísticas donde entonces vemos que el número de vértices activos es 211 con tiempo real 96 6 instituciones que aportan información 12.775 vértices de nivelación etcétera y en cuanto a los usuarios a los servicios disponibles entonces esta pantalla no aparece así pero la hice yo para hacer más fácil la visualización de los servicios el acceso a la red pasiva servicios de distribución de datos RINEX servicios en tiempo real en E-TRIP y vía radio soluciones de red es algo relativamente novedoso porque se pone a disposición totalmente gratis de los usuarios soluciones en red y Max y Virtual Reference Station el procesamiento en PPP y algunas herramientas entonces tenemos aquí algunas de las pantallas rápidamente los servicios en tiempo real entonces ven que se le está aquí listado varios muchos más los productos el tipo de producto de manera que el usuario seleccione cuál producto necesita y con qué formato entonces como dije anteriormente no solamente para la línea más cercana sino también soluciones en red en E-TRIP etcétera aquí está la pantalla para tener acceso al procesamiento PPP que a diferencia de los disponibles en el resto del continente este no es el motor canadiense sino que es el motor francés adaptado a Sudamérica entonces con las mismas características y ventajas y antes de que Sonia lo pregunte se pueden enviar los datos dos horas después de haber medido entonces tenemos aquí rápidamente alguna información que por tiempo no voy a poder leer servicio de distribución de datos y procesamiento diferencial en línea naturalmente se envía los datos RINX y se selecciona de acuerdo a perdón aquí es la solicitud de datos RINX con la rapidez me tienen la solicitud de datos RINX de acuerdo a la necesidad del usuario y con la novedad de que también se pueden solicitar datos virtual RINX es decir estaciones virtuales también generan datos RINX que también están disponibles cuando hay la disponibilidad en cuanto a los cálculos NSS diferenciales como dije anteriormente entonces están disponibles datos RINX datos virtual RINX y aparte de eso soluciones en red aquí están los datos RTK se basarán en los siguientes estándares se hizo bastante amplio con respecto a los formatos de manera que receptores antiguos también puedan tener la posibilidad de conectarse con RTK y aquí como dije anteriormente soluciones en red MAX y MAX y BRS estamos terminando ya en cuanto al servicio de procesamiento PPP es lo mismo prácticamente de todos los servicios que conocemos como dije anteriormente con la diferencia de que no es el motor canadiense sino que es el motor francés adaptado a Sudamérica en cuanto a los modelos aquí tenemos entonces algunas pantallas se puede visualizar son pantallas que proporciona el SPIDER la actividad de la estación si se pincha una estación aparece la información si está activa o no con sus coordenadas y también aparecen naturalmente los datos RINX disponibles y algo muy importante que las soluciones en red solamente van a estar disponibles cuando haya un clúster es decir una densidad de estaciones aceptable puesto que a pesar de que Colombia tiene como dije anteriormente 200 estaciones aproximadamente CORS incorporadas en este proyecto como es un país relativamente extenso entonces la densidad no permite siempre los servicios de solución en red pero en las zonas más pobladas por ejemplo esto es cerca de Bogotá hay la posibilidad bueno conclusiones Colombia enfrenta los retos de la tenencia de tierras y del de catástrofe multipropósito para apalancar estas actividades se diseñó licitó y ejecutó un proyecto de densificación de las estaciones CORS existentes del país y la implementación de una plataforma informática que alberga un moderno centro de control y gestión de las redes geodésicas y de las estaciones CORS se ha desarrollado un moderno centro de control para la gestión y servicios al público de las redes GNSS activa y pasiva de las redes de nivelación gravimétrica y geomagnéticas así como servicios en línea y en tiempo real para los usuarios de esta manera se cumplen las expectativas que significa estar implementando y ejecutando el proyecto que colocará Colombia entre los primeros países del continente en cuanto al control geodésico moderno y confiable necesario para cumplir los objetivos de desarrollo sustentable fijados por la ONU para los próximos años muchas gracias por la atención este como dije anteriormente con este proyecto Colombia se coloca en la vanguardia de los países de la región en cuanto a los servicios geodésicos y repito una vez más y por último dando las gracias por la atención que el proyecto fue contratado por el IGAD junto con el Servicio Ecológico Colombiano y ejecutado por el IGN que es la sección internacional del Instituto Geográfico Nacional de Francia y Leica bueno muchas gracias muchas gracias Merlin gracias